Bienvenidos a nuestra tercera edición del Ultraumbral. En esta ocasión tenemos un poquito más de orden, ya que nos reunimos a raíz de los anuncios del Pokémon Presents, como son Pokémon Smile, el Snap nuevo para Switch, el DLC de Espada y Escudo, y terminamos hablando respecto de Pokémon Unite, que nos pareció el anuncio, que existe un juego de este estilo a estas alturas, y también un poquito de Tencent y Team Studios para más o menos saber qué poder esperar a futuro. En esta ocasión tenemos a Axio, Hamta y Nesel, que han estado en Ultraumbrales pasados, y a Draco, que se nos unió hace poquito a Discord, también del mejor país de Chile, por supuesto. Y, obviamente, quien les habla, yo, que soy Ehrmang. Además, a la conversación se nos unió Kike y Diru, así que los aprovecho de mencionar a falta de poder mostrar quién está hablando en el video. Y esta introducción, en realidad, la hice después de grabar porque tuve un pequeño problema, y es que no se grabó el inicio de lo que estuvimos hablando, que fue respecto al hackeo de Switch y cosas relevantes al tema. Así que, retomaremos la conversación desde este punto, y abriremos un poco con eso, y luego nos meteremos de lleno con todo lo que son los anuncios relevantes a Pokémon. Así que, como siempre, haré un pequeño corte y que lo disfruten. Bueno, después de casi mandarme un cagazo y de no grabar a lo que estábamos hablando, Axio nos estaba contando que quería hackear la Switch. ¿Cierto, Axio? Sí. Lo que yo dije que era como complicado, porque hay mucho riesgo de que te banees en la consola. Y que no estoy seguro si el hecho de tener solo homebrews en juegos pirata también puede significar un baneo. Bueno, no estoy tan seguro. Así que no sé si te quieres arriesgar, Axio. Es que primero necesito un plan B. ¿Otra Switch? Sí. Pero van tan como... Pero, a ver, ¿Lite o nueva? Es que, claro, si llegara a perder esta que tengo ahora, no me iría por la Light. Me iría por la otra. Me iría por la nueva. Pero no está muy caro. No he visto los precios últimamente. Están sobre 300 lucas. Yo apostaría que están sobre 350. El promedio es como 320, 330. Y de ahí para arriba. Deja a ver, voy a buscar cuál es la más económica. O sea, lo digo pensando en que me compré la Switch en 2017 como en 100 lucas menos que eso. En todo caso, a mí la consola me salió menos de 300. Me salió 60. Sí, era como ese el precio antes, hasta que salió la... La más económica está en... Tu, 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 tu... 289.000 pesos. Para normal. ¿Dónde? Fue a la vela. Fue a la feria, pero es la caja... La antigua. Pero si es la antigua, mejor. Diferencias con la nueva batería. No, la batería, sí. No, es que lo digo pensando en una compañera que quiere una Switch. Pero está muy caro. Y... Si entró. Te reforzó, se atacó. No, atacó. No, late. En todo caso, claro. Yo la compré en PC Factory. No, y ahora valen como 300.000. Está muy caro. Vi la Lite como en 240. Con el Mario Maker. Ah, pero es Lite. Sí. Bueno, pero el Mario Maker ya de por sí te sale como 50. Sí, pues. En teoría, la consola sale en 190. La más económica, 189. Pero... Es como un suicidio comprar una Switch a esta altura. En este momento, en realidad. ¿Tú ves? O sea, mira. Para alguien que no cache mucho. No sé, pues se compró una consola de sobre 300 lucas. Y tiene que pagar... 50 lucas por juego. Entonces... Ah, bueno, eso sí. La diferencia es que los juegos ya los tengo. Sí. O sea, pensando en alguien que no cache mucho de la iShop. Que el tema de Argentina, ¿cachai? O de Brasil. Claro. En todo caso... Entonces... En todo caso, hace poquito el dólar volvió a subir. Ahora está sobre los 800. Está como un 840. ¿Tanto? ¿Qué? Subió... Harto. 820. Ahí está. Por eso. Pues teníais que comprar... El online cuando estaba como en 840. 860. Pero me quedo un mes todavía. Vamos a ver qué pasa en ese mes. Puede subir. Puede bajar. Esperemos que en ese mes vuelva a bajar. Ya cabrón. Empezamos con Pokémon. A ver qué onda. A ver qué tenemos que decir. A ver, un poquito de contexto para el que... Si alguien estuvo viviendo en una roca... La semana pasada y antepasada... Pokémon Company tiró varios anuncios de distintos productos y juegos relacionados a Pokémon. Fueron dos presentaciones. Separadas por una semana cada una. En la primera se anunciaron distintos juegos... Móviles, cosas de Go, DLC, Espada y Escudo, etc. Y después terminaron con... Ya, pero espérense que estamos trabajando en un gran proyecto. Ahí sí. Estamos trabajando en un gran proyecto. Que se lo vamos a presentar la próxima semana. Y ese gran proyecto resultó ser Pokémon Unite. El LOL de Pokémon que mucha gente está enojada por ello. Pero ya llegaríamos a comentar eso. Así que revisando los anuncios, cabrón. El primer anuncio fue Pokémon Smile. ¿Alguien lo ha probado? Partamos por ahí. Ya, yo lo voy a probar con un lápiz, ahora mismo. ¿Ah? Lo probé con un lápiz, ahora. ¿Y funciona? Sí, funciona. Mira tú, ¿pudiste capturar algo? Eh, no, porque no lo terminé. Yo tengo un tramo tremendo con esa hueá. Tremendo. ¿Qué pasó, Janta? ¿Qué pasó, Janta? Eh, pues, normalmente, bueno, una semilla renoma, lo sientes ahí, tranqui. El problema es que no capta muy bien si uno está haciéndolo bien o lo está haciendo mal. Y acá Rata le dice, hazlo como es el mero, hazlo como es el mero. Y no puede ser totear el brazo sin ver como es el mero. A mí me pasó lo mismo. Y considerando que la cepillada dura dos minutos, igual... A ver, ¿qué...? ¿Raco, tú lo alcanzaste a probar? No. Eh, la verdad no me interesa. La verdad no te interesa para nada. No me dio la atención. Fue cuando... Ah, un juego para niños. No, no, no sé. Sí, la verdad es que... ¿Qué error le ha aparecido? Es que, mira, déjame explicar un poco. Lo que vaya... Si alguien no cachó Pokémon Smile es una aplicación para teléfono. Orientada a cabros chicos. Para que el... El tiempo de cepillado de los dientes sea un poquito más ameno, ¿cachai? Como que podáis jugar entre que te cepillen los dientes y que aparecen Pokémon de por ahí, por distintos lados. Entonces tiene un cierto tiempo, creo que es un minuto, dos minutos y tres minutos, en que tú te tienes que estar cepillando los dientes para que aparezcan Pokémon y cosas así. En el fondo es una aplicación para niños, porque te pone además tu Pokémon favorito en la cabeza. No está para nada orientado a nosotros. Pero eso, es una ayuda para lavarte los dientes. Ahora, ¿cómo funciona esto? Uno toma el teléfono, o en realidad el teléfono te tiene que ver la cara, y uno se tiene que estar cepillando ahí constantemente. Y la aplicación te dice, bueno, si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal, abajito te da una guía de qué parte de tus dientes tienes que cepillar. Y lo que le pasa al Hunter, que me pasó a mí también cuando la probé, y que me imagino, creo saber por qué pasó. Es que uno tiene que estar con la mano estirada, si lo toma uno, enfocándose a sí mismo, mientras que se cepillan los dientes. Entonces, entre todo el movimiento, como que la aplicación no alcanza a captar bien qué estás haciendo. A mí me decía que no me captaba bien el cepillo. Después era como, no, cepíllate con más desmero, y no sé qué, que es lo que le pasaba al Hunter. Pero me imagino que como la aplicación está orientada a niños, la idea es que tú, papá o mamá, le pongas el teléfono a tu hijo enfrente de él, y él se pueda cepillar. Entonces ahí la aplicación queda más estable y cosas así. ¿Cuál haría que había visto Mario en el tráiler que se apoyaba el celular? Ah, no sé. ¿Sabéis qué? Lo que sería interesante sería un soporte como para el espejo. ¿Soporte de estos nuevos? No me acuerdo. Sí, no me acuerdo del tráiler. ¿Verdad? Podría ser un nuevo producto, junto con el cepillo. El pack, el cepillo y el soporte. Consulta, ¿qué modelo de teléfonos tienes? ¿Qué tipo de sensores tiene en la cámara frontal? Como puede estar lo diría, no sé. Ya, porque también puede estar por eso. Sabes que yo estaba aquí probando con un lápiz y en ningún momento me dio el error de que lo estaba haciendo mal. Me detectaba todos los movimientos. Consta, Axio, que tú tenías un... Un XR. Un XR. De repente el sensor de cámara frontal es obviamente mucho mejor que probablemente todo lo que tengamos nosotros. Claro, es que por eso me surgió la duda, porque yo estoy con un lápiz y en ningún momento... Lo único que me decía, por favor, aleja un poco más la cámara de Bucara. Después simplemente, perfecto, lo estás haciendo muy bien, bla, bla, bla. Inclusive cuando hay que subirse dentro de los dientes, igual me lo detectaba. A mí de repente, por la lujo, por el movimiento, no me detectó yo. Pero bueno, al final es como para niños y para hacer más ameno el momento de cepillarse los dientes. Decir que cuando terminé, al final te hice... Onda, te da la opción de capturar un Pokémon, se me escapó, parece que era un rato. Y para mi temor, creo que me hice cagar la vencida y escupí sangre, güey. A ver, gente dice lo mismo. A mí me salió un Pitchy y luego eso me escapó. Yo empecé y dije, ya llevo un minuto y me iba cepillando los dientes. Y después dije, güey, no termina nunca, se me está cansando el brazo por la chucha, que termine esto luego. ¿Y se te canta el brazo con el teléfono en el otro? Sí, pues. Después escupí y salió una hueá de roja y dije, oh, caí. Coronavírus. Pero eso, Pokémon Smile para iOS y Android, por si alguien tiene un hijo y juega Pokémon, ahí. Para que el momento de cepillarse los dientes sea más agradable para todos. Sí, tiene que estar ahí sujetando el teléfono, porque aquí hay que se caiga el teléfono adentro del agua corriendo. Sí, por favor, acompañe a su hijo o hija en el momento del cepillado. No queremos que sufra un accidente. Y como la misma aplicación dice, no reemplazo a los dentistas, así que cualquier cosa, vaya al dentista. No sea cochino. A ver, siguiente. Pokémon Café Mix. ¿Alguien tiene algo que decir de esto? No vi el tráiler con eso. Esa es mi opinión. Una sola cosita. A ver. Que no puedo vincular las cuentas que tengo en la Switch con un teléfono. O estoy jugando y tengo una cuenta en la Nintendo Switch porque la descargué en la Switch. Y se juega igual que una tablet. Para hacerlo más cómodo, inclusive tengo que sacarle los chibis con cualquier tablet. Y ahora... Es una pregunta. Ah, yo no lo he bajado. Pero no lo podéis jugar en la tele, por ejemplo. No. Se juega 100%. Y solamente táctil. Nada de botones. Apenas uno inicia la consola, te dice, por favor, presiona aquí, en la pantalla. Dale. Ya. Y claro, yo después lo busqué. Yo dije, estará por el teléfono. Ahí estaba Pokémon Café Mix. Lo descargué. Y vi que decía, transfiere tu cuenta. Yo dije, para vincular la de la Switch con la del teléfono. Tener una sola. Después empecé a leer las políticas de diversidad. Algo que nunca hago. Y ahí aparecía un texto. Las cuentas de Nintendo Switch. O Pokémon Café Mix de Switch. Dice. No pueden ser transferidas a un dispositivo móvil. Solamente a otra Switch. Y ni siquiera es como compartir la cuenta. Sino que es transferir la cuenta completa. Según yo, con la actualización de Pokémon Espada y Escudo. Pusieron como mil cosas legales. De que si pasa algo con Pokémon. O sea, las tienes como que defender. Como en la corta o algo así raro. Ah, sí. Eso parecía. Que la única forma de devolución de dinero. Era a través de un. De una cosa judicial. Sí, por eso fue algo que estuve compartiendo por acá. Cuando se actualizó Pokémon Home. Estaba cagado frío en la mañana. Así que pesqué el aceite y dije. Ay, a ver qué. Ah, se actualizó Home. Ya vamos a leer a ver qué hay aquí. Y claro, pues decía eso. Que en el fondo es como. Nosotros de Pokémon Company. No hacemos responsables absolutamente de nada. Y tú estás obligado a. Apoyarnos en caso de cualquier juicio y cosas así. Aunque Nintendo. Nunca jamás ha hecho un reembolso por juego. Eso sí. Inclusive. Si por algún X motivo. Una vez leí. Si por un motivo. Te llegara. Ejemplo. Paypal. No sé. Tú compras un juego a través de Paypal. Ya. Te quitas tu dinero de ahí. Y por algún motivo. Te reembolsan eso. Ya. Te banean la cuenta. Sí. Sabes que me suena haber escuchado eso. Sí. Y creo que era un tipo de. La India creo. Y ocupó la eShop mexicana. Y ahí hubo un pequeño problema. Y quedó la escoba. Y tuvieron que hacer. No. Tuvo que llamar a Nintendo. Y hacer. Una cosa más o menos complicada. Para que le devolvieran la cuenta. Pues al final le banean la cuenta. Y qué quiere decir eso. Que perdiste todos los juegos que compraste de manera digital. Según yo no los pierdes. O sea. Nada más no puedes conseguir más digitalmente. Es que. Hay un tema. Porque uno puede usar la cuenta para algo. Después de que te la banean. Es que. Literalmente. Si te banean la cuenta. No es posible volverla a ingresar en otro dispositivo. ¿Cierto? Y uno no puede volver a descartar el juego. Entonces. Según yo. Lo único es de que. Ya no te dejan usar. Como servicios online. Según yo. Es que eso es diferente. Por eso creo que. Si te. Esa es la consola. Te banean la consola. No. Nosotros hablamos de la. De la cuenta. O sea. Si ha sido un mal uso de ella. Por algún motivo. No sé. ¿Por qué un pirata? ¿Por qué? De paso. Aprovecho. Ya que empezamos a hablar un poco del. De hack de switch y todo eso. Por si alguien tiene la duda. Aprovecho de comentar. De que. Estoy usando la misma cuenta. De mi switch. Original. En mi switch. Dos. Por así decir. Y no he tenido ningún problema. Así que. Es de. Consola no. Lo doñaron. Si. Si. No se pierden los juegos. Ni nada de eso. No. 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 Puedo seguir usándola normalmente. Y como dice el axio. El baneo. De la máquina. No me la cuento. ¿Vale la pena. Hackear una switch? Depende. El uso. Que no le quiera dar. Si. Si te interesa. Tanto el online. O sea. Tipo. El tema es ese. Que pierdas el online. O sea. Me interesa mucho el online y todo. Pero tipo. Por ejemplo. Para piratería y mods. ¿Vale la pena? Es que. Es que estoy arriesgando una consola muy cara. Si ese es el problema. Si. Lo que le comentaba. Lo que le comentaba. En cualquier momento. Ya. No. La que te he comentado. Si. Si los juegos de Switch. Se guardaran los save. En el mismo cartucho. No sería problema. O sea. Te hackean una consola. Pero con esa consola. Uno puede extraer los save. Y guardarlo. O modificarlo. Una cosa así. Y que. Pokémon es pirata. Pero. No. Se guardan en la consola. En teoría. Van a quedarse ahí. Uno no puede hacer nada con ello. No se pueden transferir a otra consola. Y quedan ahí. Lo que pasa a mí con mi Switch. A falta de otro cartucho. Ni siquiera uno puede. De que los cartuchos usados. Era como un pedo. O sea. Porque tipo. Si alguien metía ese cartucho. En una consola baneada. Baneaba el cartucho. Y tipo. Si alguien más lo metía. Baneaba su consola también. Según yo. No. No creo yo. No. No me suena. A ver. A mí me suena. Pero para 3DS. Con el tema. Con el tema. Esto de los juegos. Que eran en formato punto CIA. Que como tal. Cuando hacen un. Cuando hacen una copia de un juego. Cartucho original. Y lo transforman en CIA. Queda con una pequeña bandera. O sea. Un pequeño número. Y ese número. Si está replicado. Ah. Verdad. Como el ticket. Sí. Eso. De eso sabía yo. Obviamente. Van a ver. Que ese mismo cartucho. O sea. Ahí es como yo. El lazo con los cartuchos. Pero. En Switch. No. Según yo. O sea. Tipo. O sea. Empezaron a poner como esas cosas. Tipo. Como en 2018. Seguramente lo puedes encontrar. Ve. Y ahorita ya lo voy a intentar buscar. Cabrón. En todo caso. Estábamos en Café Mix. ¿Tienes algo que decir? Sobre Pokémon Café Mix. Iquique. Y a todo esto no te he presentado. Porque llegaste como de la nada. Él es Iquique. Salud Iquique. Ah. Sí. Hola. Eh. Café Mix. El que tipo. Era como. Era como. Como que tienes que revolver cosas. Pokémon Shuffle 2. Sí. Algo así. Ajá. Sí. Según yo era como algo así. Otra cosa. ¿Alguien vio algo del segundo directo? Ya vamos a llegar ahí. Espérate. Es que. Tengo un tema con Pokémon Café Mix. No entiendo el gameplay. No entiendo el gameplay. Y. Estando orientado a teléfono. Hay espacio para Pokémon Café Mix. Habiendo tantos juegos de puzzle. Habiendo Shuffle también. ¿No se supone que nada más mueve dos cabezas y ya? Parece. No sé. Axio. Tú no jugaste o no. Sí. A ver. Es que está. A ver. Pokémon Shuffle. Voy a explicar. Yo nunca lo he jugado. ¿De qué se trata? Ah. Ah. Ya lo vi. Este típico de juntar tres. Tres. Cuatro cosas. Es como un. A ver. Pokémon Shuffle. Es como el Candy Crush. De Pokémon. ¿Cierto? Claro. Una cosa así. Ya. Este. El Café Mix. Es diferente. Es. Parecido a un juego. No me acuerdo el nombre. Pues yo creo que sí. Pero no. Este. Es como. Que tú. Seleccionas varias caritas. O sea. Varios Pokémon iguales. Y uno los va. Tomando. Completamente. A través del. De la pantalla. Y van rotando. Se mueven aleatoriamente. Ya. Y te dan una cierta cantidad de tiempo. Cuando termine el tiempo. O levantas el dedo. Se. 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 Se cuenta. Entonces. Ya. Aparece un terroncito de azúcar. Y para romper ese terroncito. Uno tiene que seleccionar todo el. Contorno. Con un. Pokémon. Ya. O sea. Tú seleccionas todos los Pokémon iguales. Dentro de la pantalla. Intentas hacer un círculo. Sobre el terroncito de azúcar. Ya. Más o menos la modalidad que tiene de juego. Medio raro. ¿Qué se me pasa? Eso lo encuentro raro. Sí. Yo igual lo jugué. Encontré muy. Muy. Extraña. La. La jugabilidad. Porque estaba como acostumbrado. Al. Pokémon Shuffle. Entonces. Igual fue. Yo lo vi. No más no lo jugaba. Raro. No sé. Yo ya había jugado juegos parecidos. Antes de ese tipo. Pero. Era un juego de. Love Light. Y tiene un nombre raro. Y está en. Solamente en Japón. Y lo ando buscando. Y ni siquiera me acuerdo el nombre. Pero. Esa modalidad de juego. Yo ya la había visto antes. O sea que no fue tan. Extraño. Al menos para mí. O sea. No es una idea original. De Pokémon. Ponte tú. No. O sea. El tema de esto de. No sé. Cubrir un terroncito de azúcar. Podría decirse que sí. Pero de. De seleccionar. O de manera como uno lo selecciona. No. Eso ya estaba en otro juego. Ay. Mira tú. ¿Alguien se instaló en el Pokémon Smile? Poshihuru. ¿Qué onda? ¿Alguien se instaló en el Pokémon Smile? El de los. Yo. Lo instalamos. Yo. Yo. Lo instalaste. No. Aprovechando que llegaste tarde. Ah. Pensé que tenías que decir algo de. Esperar. 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 Mi tema con Café Mix. Es que. No cacho. ¿Quién va dirigido? Habiendo tantos juegos de puzzle. Solo para teléfono. Ese es el típico juego. Que. No sé. Se lo pasas a tu mamá. Y lo juegas. Como a ese público. Público ocasional. Que. Que eres simplemente. Un juego. Un pleno. Puede ser al público que. Obtuvieron antes con el shuffle. Porque por lo que sé. Si ya. No tiene como actualizaciones. O lo que sé. Sí. El shuffle como que lo dejaron votado. Sí. Lo tiene bastante votado. Vale. Entonces puede ser eso. Este es el juego que comentaba yo. Que se parece. El tema es. ¿Por qué no. No revitalizar shuffle? Anda. Shuffle. Temporada 2. ¿Tú? Y sacar un juego completamente diferente. Porque ya tenían. Un público cautivo con shuffle. Entonces eso no. Lo que sí me gustó. Del. Del café mix. Fue. Como. Su estilo artístico. Te iba a decir lo mismo. Lo encontré súper bonito. Sí. Todo lo encontré con. Pokémon shuffle. Porque. Bueno. Las ilustraciones. Lo hice. No. No me gustaban para nada. ¿Cachai quién lo hizo? Sí. Por si acaso. No. No me estoy. Tarea. Tarea para la casa. De todos. ¿Cuál? ¿Qué andas buscando? Pokémon. ¿Quién hizo las ilustraciones del café mix? O sea. No sé si quién. Pero como el equipo detrás de. ¿Quién? Del arte. Bueno. El desarrollador fue Genius Sonority. Genius Sonority. Genius Sonority. Esos cabros que han hecho. No se me olvido. Eso. Quiero ver. Porque en una vez. Esto se pegó. Genius Sonority no son los del. Ay. ¿Quién hizo un Pokémon Colosseum? Pokémon Iquitos. Eso te iba a decir los de Colosseum. Pokémon Shuffle. Ya. Sí. Ellos desarrollaron Pokémon Shuffle. Pokémon Shuffle. Claro. Tenías razón. Pokémon Shuffle. Battle Trossae. Si es que Wikipedia. Dempamen. Si es que Wikipedia no me está mintiendo. Mira. Una colección de 100 libros clásicos. Desarrollaron el juego de Tinker. Mírate. Pero. Bueno. Tenemos que decir que igual. Está bonito el juego. Pero probablemente el gameplay no sea para nosotros. Ni somos público objetivo tampoco. En Ultramudo. Ese juego. El que mande con la imagen. Es el que lo haya parecido. Es igual de cómo juntar monito. O sea. Se desaparecen y te da una puntuación. Eso que está como más a la derecha es como Zum Zum de los Blay. ¿Cuál? Son como Zum Zum. No. ¿Cachai los Zum Zum? No. A ver. Disney. Zum Zum. Ah. Ya ya los vi. Sí. Aquí. Ya. Eso. Sí. Aquí tienen otro nombre. Se llaman. Los voy a mandar igual ahí. Es Sobiri. Se llaman aquí. De más que Zum Zum es como la marca de Disney en este caso. Y no. Es como lo mismo. No. Es Sobiri. Son súper súper caros. Yo quiero uno. También o Jumbo. Que son grandes. Pero no. Me sale alrededor de 100. Traerlo aquí a Chile. Súper caro. ¿No habían sacado como un juego tipo Shuffle de los Zum Zum de Disney? No sé. ¿Según yo? ¿En serio? Según yo sí. Ah. Sí. Tenés razón. Es que yo lo vi. Uh. ¿Verdad? Es que en tres años. Cabrón. Sí. Tenés razón. Me voy a mandar. Fotito. Uh. Oye. Y ahora que me estoy dando cuenta. Creo que yo una vez vi un juego parecido a los Zum Zum que desvisto. Ya. Con la misma modalidad. ¿Este mismo? ¿Por qué no andaste? Sí. Sí. ¿Será eso el que decía el Iquique? No he cachado. Ya. Eh. Cuando uno selecciona alguna modalidad. Alguien una vez jugó. ¿Qué juego o no? No sé. Pero hay un juego de Zum Zum Festival para Switch. Se me había olvidado. Ya. Las jugabilidades. Yo no las jugué. Es parecida. Pero con la diferencia es que uno lo puede tomar. Y lo puede girar. O sea. Uno puede pasar la mano por todas partes. Y van moviendo los personajes. Sí. Ya. Como si tuviera como un acuerdo. Un imán. Una cosa así. ¿No? Sí. Algo así. Claro. No sé. ¿Cómo mandarte un pequeño video? Qué loco. Mándalo por el chat. Y de ahí después lo veo. No sé. A ver. Algo más que decir de Café Mix. Eh. Al finita. Todavía el nombre del... No se cerró. Ya ves. Impresa. ¿Qué onda? Todavía necesitas el nombre de la empresa que se hace el juego. No. Era Genu y Sonority. Ya cachamos. Ah. El problema es que no encuentro ningún... Son los mismos locos de Colosseum, del XD, Trocei, The Battle Revolution, etc. Sí. La cosa es que no encuentro ninguna vaina en el estado. Solamente la empresa y ya está. Nada más está. Diga, pero siguiente punto. Tenemos... Y aquí tenemos algo más o menos como importante. A menos que alguien quiera decir algo. No. Ya. Vamos. Pasamos al siguiente. New Pokémon Snap. ¿Alguien jugó el original? La pregunta de rigor. Claro que no. Puta en la hueá. Oh, no. Ni emulado, ¿no? Tampoco. Yo me lo descargué... Yo me lo descargué en la Wii U. En la Wii normal, pero nunca lo jugué. ¿Está para Wii? Se había olvidado. Está en la Wii. Me lo descargué por el WAD. No se necesitaba ningún dispositivo aparte para poder jugar, ¿o sí? ¿Sabéis qué buena pregunta? Pienes control de Gamecube y ya. Yo en mi caso... Sí. Recuerdo haber jugado el original. De 64. Como... 10 minutos. Emulado. Porque nunca tuve 64. Y sería. No sé. Esto me recuerda a la... Esta función que tenía Pokémon Sol. Sí. De sacar fotito. Debe ser exactamente lo mismo. Aunque bueno. Cuando salió eso dije como... Ah, mira Pokémon Snub. Eh... A ver... Hay varias cuestiones que comentar respecto a Pokémon Snub. Lo está haciendo Bandai Namco. Que fueron los mismos locos del... Pokémon Tournament. Y el juego... Y el juego... Muy underrated. Sí. O no sé. Es que... Yo creo que la gente esperaba un juego de pelea tradicional. Y salieron con este experimento raro. No. O sea... Yo lo jugué a hacer... O sea... Yo cuando lo jugué me gustó mucho. Pero... Los demás dijeron como que no. Es como una... Tú que jugué a Arta Smash lo encontré. ¿Pareció a Smash un poquito? Eh... No. O sea... No es parecido a Smash. Pero es como... Es... Es que... Más que nada tipo como un Tekken. Pero 3D. Es que ese es el tema. Porque... Yo pensando que era Bandai Namco. O Bandai Namco. Y habiendo jugado Arta Tekken antes... No se parece a Tekken. Y yo creo que a la gente le pasó lo mismo. Sabiendo de quién venía... Esperaban quizás algo parecido a Tekken. Y no. Porque lo encontraron como un experimento. Entre el 3D. Después el 2D. O sea tipo yo ahorita... No es malo. Pero es raro. Sí. O sea más... O sea la filmática que pusieron es... Que tipo... A veces está en 2D. Pero a veces está en 3D. Y tus movimientos cambian. Entonces es raro. Tipo ahorita yo estaba jugando... Eh... Un juego de peleas. Y es el de Yo-Yo's. Que es... O sea tipo 2D y todo. Y tipo si lo... Comparas ese. Tipo como un Street Fighter. Tipo como un Pokken. O sea como un gran diferencial. Eso es lo que a la gente no le gustó. Eh... Volviendo a Snap. A New Pokémon Snap. Mmm... Yo creo que lo primero que salta a la vista cuando uno ve el trailer. Es que se ve harto más bonito que el juego de Spy y Escudo. Igual consideramos que es un juego más chico. Axio... ¿A ti te gusta defender Spy y Escudo? Ya que oso. ¿A ti te gusta defender los juegos principales? Que yo te digo que el... Que el New Pokémon Snap se ve harto más bonito que los principales. Es que ya te respondiste solo. Cuando dijiste que claro el juego era más pequeño. Tiene imágenes. Seguramente. No tiene modo de exploración. Sino que asumiré yo. Nunca jugué a Pokémon Snap. No sé su modalidad de juego. Pero como que... No sé. Estás en un cierto cuadro. Un cuadrado por así decirlo. Y ahí vas tomando imágenes. Una cosa así. Y aparte... Nunca he jugado a Pokémon Snap. Por eso... Probablemente... No sé. Y aparte por el tráiler parece que solamente vas a ir en Rale. O sea, por caminos predeterminados. Es que sí. Ahí hay un punto al que quería llegar. Bueno. Para el que no cache Pokémon Snap. Por si alguien está escuchando esto y no tiene idea que es. Es un juego donde vas en... A ver. El sistema de juego es como el sistema de juego On Rails. Que justamente como dice Geneser. Como en Riel. Es como si fuera ahí en una montaña rusa. Y la gracia es que puedes mover la cámara. Y te encuentras con distintos Pokémon. En distintos ambientes y cosas así. Lo que a mí me pasa con el juego. Es que en 2020. No sé si el On Rails sea muy bien recibido. Como que... Yo hubiese esperado algo como lo que decía el Axio. Quizás mitad On Rails. Y mitad... Onda... Explora esta parte. Y ve que encontrá. Y saca fotos de ángulos extraños. Lo encuentro demasiado conservador respecto al de 64. Oye, pero es que igual lo único que mostraron fue ese trailer. Entonces puede que haya otro tipo de jugabilidad. Es que... Ya. Eso es otro tema. Cuando tú presentas algo... Puta. Presenta algo llamativo. Presenta lo mejor que tenés. No presentís así como el... Chiquitito. No sé. Me pasa eso. Es que en cuanto es que el video fue... El trailer fue como más para mostrar lo gráfico. Porque bastante... Es como para decir... Lo estamos haciendo. Más que otro caso. Pero es básicamente como el mismo juego. Pero como Pokémon nuevos. Y en HD no. Ya. Ahí lo que... Chiquitito, tu micrófono. Ahí está. O... Ya. Lo que decía Ermac. Que... ¿Por qué no mostraban algo nuevo? Es que... Claro. Ese juego ya se lanzó antes. Entonces la gente ya sabe toda la funcionalidad que tiene. Solamente quieran ellos decir... Tenemos este juego. Va a ser seguramente parecido al que tenemos... El que lanzamos antes. Y... Y... Claro. No mostraron ninguna funcionalidad nueva. Seguramente... Si es que lanzan otro trailer más adelante. Van a empezarlo a... A mostrar. A meter más cositas. Sí. Una cosa así. Pienso yo. Esto sería más como para... Estamos desarrollando esto. Nada. Claro. Yo tengo mi caso de con... Mi amiga Shillike. El día del Loli va a escuchar esta cuestión. Porque no entiende nada de español. Pero ella que es como... Tata jugadora casual de Pokémon. Me dijo como... Oye, ¿cachaste el tema de Pokémon Snap? Y le dije... Eh... Sí. Y yo no tenía idea de qué era. Entonces le conté más o menos de qué se trataba. Le mandó un video del 64. Y me dijo como... Ya. ¿Y esto es? Es como... Bye. Sacai fotos. ¿Y qué más? Entonces... Ese es mi gran pero con el juego. Lo hay que esperar. De más que... De más que la gente que le gustó Snap original... Se lo va a comprar al tiro. Probablemente va a costar 60 dólares como todos los juegos. No digo que sea malo, pero... Lo encuentro muy conservador hasta ahora. Por lo poco y nada que han mostrado. Pero eso como dicen... Habrá que esperar un. Sí. Por lo que yo tenía entendido Pokémon Snap... Pues... O sea... Tuve triunfo el original. O sea que... Los gráficos en ese entonces era de la... Game Boy puede ser. Sí. Cuando sale Pokémon Snap. Entonces... Tenía solamente dos opciones para ver... A tu Pokémon estrés... En redes... Que era... Pokémon... Coliseum... O Pokémon Snap. Es un punto súper importante. Porque era Game Boy o... No, ni siquiera conoce un Stadymon. Stadymon, sí. Perdón. ¿Tendrá alguna... Algún tipo de fusión con Pokémon Comp ese juego o no? O no sé. Quizá. De repente le meten cosita. Sería ideal. Pero no creo. Lo dudo. Igual dependería de que si se pueden o no capturar Pokémon. Porque Pokémon Juan, ¿qué más? ¿Qué otra funcionalidad tiene? Aparte de guardar Pokémon. En teoría Pokémon Snap... Creo que no se puede capturar Pokémon. ¿Cierto? Sabéis que no me acuerdo. Creo que no. Creo que son las puras fotos. Y la registras en tu Pokédex. Pero no más que más fotos. Sería algo como... No sé. Los Pokémon que trajiste de generación. En las versiones anteriores. O sea. Pokémon Rubí. Mételo a Pokémon Snap. Sácale fotos. Sí. Eso puede ser. Estaba pensando justamente en eso. Ganar buen logro. Una cosa así. Como un... Aparte del axio. ¿Alguien más probó el Koikatsu? Creo que no. Bueno, como el modo estudio del Koikatsu. Manda... Tenía tu personaje. En este caso tu Pokémon. Y le podías sacar fotos en distintos... De distintos ángulos. Con distintas poses. De distintos fondos. Igual sería entretenido ese extra. Como para ligar los juegos principales. Para pagarse 600 dólares por eso. Mejor sería este sistema que tenía de fotos de Pokémon Sol. Pokémon Ultra Sol. Ahí sacaron ese... Claro. Es un poco como eso. Pero lo dudo. No creo que... No sé. Me imagino un Wailord. ¿Cómo lo ponías dentro de... No sé. Cualquier cosa. Que ya sabemos que aparecen. No. Y hay que ver qué tipos de Pokémones van a aparecer. No sé si aparecerán todos. No creo. Tampoco es necesario que aparezcan todos. Seguramente en Snap nada más van a poner los Pokémon que están en la versión... Normal de Espada y Escudo. No creo que pongan más. Eh. Puede ser. Tipo en el original. No ponía ni a los 151 por ejemplo. Nada más más 70. O los que vayan llegando con los DLC. El que va a estar obviamente Pikachu, Charizard. Realmente. Como siempre. Me dio mucha risa como en Espada y Escudo normal. Nada más metieron a... Del starter de primera generación. Solo a Charizard. No, la hueá de mierda. Un juego sin Charmant. No es un juego sin Charizard. Que no se note tanto, por favor. Que no se note. ¿Y qué cosa? El favoritismo por Charizard. No sé. Ahora ya están los tres starters. Sí, eso sí. Sí. Elegí a... Pero igual, pues. Es como... Mira, el campeón de la región nueva. ¿Qué tiene? Un Charizard. Como pescarado. Bueno. A falta de no haber jugado el original. Yo no tengo nada más que decir de Pokémon Snap. Y la verdad es que el New Pokémon Snap tampoco. Me interesa mucho. No me llama mucho la atención su forma de gameplay. Pero también por el tema. No he jugado el original. Así que... Y no lo he jugado por lo mismo. No me interesa mucho. No sé si alguien más quiere aportar algo. No. Ojalá. Espero que tenga esa cosa que te dije. No sé. Por último... Algún extra. Algún incentivo. Claro. Algún incentivo que... O sea, poderte bajar y poder recorrer. Estilo, no sé, como en el Pokémon... Eh... El Pokémon Tour. Tener ese tipo de movimiento. Movimiento como en tercera persona, creo que. Como en... Sí. Movimiento en... Tercera persona como más libre. Sí, algo que justifique los 60 dólares. Si es que llega a 60 dólares. Porque quizás... 70 dólares. Puede llegar a 70. ¿100? ¿Quién? Seguramente va a ser como 60 dólares. Más como un DLC ahí. Raro, no sé. Podrían sacar como un soporte para los Joy-Con. Pero con forma de cámara. No decimos. Como Nintendo Labo. Nintendo Labo tenía una otra. Oh, también. Pueden ocupar el VR que tienen de Nintendo Labo. No, en verdad. Uy, no lo había pensado. Tiene que sacar un producto nuevo exclusivamente para este juego. Si no, no es Pokémon. No es Nintendo. Pero, weón. El VR del Labo se había olvidado. Sería la raja que se pudiera hacer. El problema sería... ¿Cómo capturas la imagen del Pokémon si los Joy-Con están en la consola? En la casa. El eterno problema del Labo. Con otro control nomás. No sé. La Pokébola. El control este que tiene forma de Pokébola. Pero sería un súper buen añadido. Bueno. Ahí habrá que ver qué onda... Con qué nos sorprenda Bandai Namco con New Pokémon Snap. Después tenemos... Pokémon Go. ¿Alguien juega a Pokémon Go? Yo, nadie. Bueno. ¿Alguien que juega? Yo sí juego. Pero hay bacán que no es por ti. No me juega, eso que yo le pregunto. Dale. Tenemos varias cositas con Pokémon Go. Una. Llegan las megas. Después el GoFest 2020 con Victini. No sé. Repartieron Victini. Ahí no cacho. El Farfetch'd de Galar. Y los atuendos del DLC del... Del primer DLC de Spy y Escudo que se van a Pokémon Go. Es como la ropa del dojo. Sí. Yo he tocado con suerte 10 minutos Pokémon Go. Así que si alguien quiere decir algo al respecto. Adelante. Ya. ¿Qué les parece? Yo la pregunto. Ya, dale. Ya, no. Es que yo le pregunté a mi hermano por el tema de las megas. Y me dijo que eso lo venían ya como anunciando hace bastante tiempo. ¿Ya? Ya. ¿Pero cómo se sabía o estaban como haciendo guiño? Como que se hacía algo entre las comunidades que hay. Ah, ya. Una cosa así. Pero ya se sabía hace tiempo que iban a incluir las mega evoluciones. Seguramente hay que comprar las mega piedras. Lo más probable. Ya. Y con el otro tema que era el Farfetch, ¿cierto? El Farfetch, sí. Me metí recién y no encontré ninguno. No, el problema es que estuvo habitado solo por 24 horas desde que... Vieron al trailer, creo. Sí. ¿En serio? Sí. No, según yo, no había que hacer como Pokémon GO de qué tipo aparecen Pokémon sin que te muevas porque según como que no puede salir y así. Y creo que lo iban a implementar eso. Es que técnicamente está porque al principio de todo esto prácticamente te regalaron 30 inciensos por una moneda. Entonces, bueno, yo como les digo, yo juego bastante y aún me quedan. Me quedan casi la mitad de los inciensos. Sí, con eso uno puede jugar en la casa. Sí, creo que las incursiones se podían igual de hacer desde la casa si es que el gimnasio quedaba cerca o alcanzabas a mirarlo, pero con un pequeño ticket, creo. Sí, mira, es que, bueno, están los pases de incursión normales y añadieron otro tipo de pases de incursión que se llama, bueno, pases de incursión remota. Entonces, mientras veas un gimnasio cerca y tenga activa una incursión, puedes entrar y hacerla, pero el daño que causas creo que es como 50% del real. Entonces, de todos modos sirve para hacer incursiones como de bajo nivel y eso. El problema es que para conseguir los pases remotos tenés que comprarlos, entonces... Sí, si es una destina que hay que comprar, hay que comprar. Eso te iba a preguntar. Qué boda, qué lata. De hecho, dentro de esta semana iba a haber un día de incursión de Pinsir y iban a vender tres pases remotos a una moneda. Pero cancelaron el evento sin ningún tipo de explicación, entonces... Todos como que suponían que era porque... No sé, la verdad, yo no he visto las noticias que decían que en Pinsir y estaban dejando a la gente salir, entonces como que quisieron evitar tener que vender los tres pases a una moneda y cancelaron todo. No sé si hice así por eso, pero fue lo que leí. Por si alguien nos escucha en 2030, estamos grabando esto en plena pandemia, así que estamos todos encerrados en nuestras casas, no podemos salir, ¿cachai? Y si salimos como que nos morimos al tiro, entonces... Eso. Por eso no se puede jugar Pokémon GO caminando. Oh, yo salgo todos los días en la semana. Grande acción. Me da tío eso. ¿Nos he gastado en Pokémon GO? No, el único dinero que he gastado en Pokémon GO es para comprarme el traje de herrera. Ah, y para ampliar la mochila un poquito. Sí, igual, hice la misma. Al principio tuve que ampliar el espacio para Pokémon y ahí tuve que gastar plata, no, porque no tenía jeans. ¿Y a cuánto te venden las monedas? Más o menos. Puta no me acuerdo, yo tenía la tienda de iOS en Estados Unidos, así que tuve que comprar tarjetas en dólares. Te lo digo de inmediato, aquí tengo el Pokémon GO. Espera más. Ponte tú, si alguien quisiera jugar y quisiera hacer esas expansiones que son como básicas, por lo que cacho. Son como... Ustedes dos las tienen. Sí, no, es que en realidad uno compra las monedas, uno compra el espacio. Ah, ya. Y a ver. Añaden 50 espacios para Pokémon o para objetos a cambio de 200 monedas. Las monedas. Ah, mira, tengo 149 monedas. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Creo que están como 500 pesos las 100 monedas así, ¿o no? Son monedas 490. Ah, están. 550 monedas, 3500. Me da igual pagado. El 200. Si no juega harto, me da igual. Sí, pero como tal el espacio que decía... Sí. ¿Dónde están? Por aquí. Aumento de bolsa. Son 200 monedas. Sí, y te aumenta a 50. Ajá. Sí. 490... Como 1000 pesos para poder... No, no te cumplí, no te cumplí. Ajá. Casi con... 149. Pero si no... Axio, deja de gastar dinero. Casi. Ya, pero igual piola. Igual bacán que estén... Como... Siempre actualizando el juego. Ya que no... Sin teoría. Y con contenido nuevo, caché. Porque el juego es con el que más plata gana. Sí. No, y se actualiza... Siempre. Sí, pero bueno, ahora mismo hay un evento, de hecho. Entonces... Estaba acá cierto tiempo... Tirando EVs. Sí, pues el tema es ese, porque siempre hay cosas que hacer en el juego. Por lo que estaba cachando. Yo lo juego porque... Por la conexión que tiene a la saga principal. En la que podís tirar los Pokémon para allá. Porque yo estoy esperando la actualización del Home. Ah, de Home, f***ing. Sí, va a pasar todo. Mucha gente está en la misma. En teoría sí se pueden llevar los Pokémon desde Pokémon Go a Pokémon Sword. O la saga principal. Sí, pues con... Pokémon Go. Sí. Sí, pues con Chani de la primera gente. Algo que quería ser Euron y no pudo. No, sí, igual pude. ¿Pudiste pasar alguno? Ah, necesitaba sus lapras. Sí, pues. Sí, sí, sí. No, pero pude. Con un compañero y lo hicimos. Pero claro, solo canto. Solo primera gen. Y los de... Primera gen que sean de Alola. O sea, forma Alola. Sí, también. Verdad. Bueno, y eso con Pokémon Go. La verdad que no es mi juego. Pero bacán que exista. Y bacán que esté actualizado siempre. Y que haya un montón de gente que le gusta. De comunidades alrededor, etc. Sí, bueno. En cuanto a las megas que era el punto en realidad. Verdad. Teniendo la razón noble. Nada de eso. Yo creo que... Puta. Lo van a añadir como para... Tener un poco más de dinamismo en cuanto al... Entre comillas competitivo que tiene. Y más que eso, ¿no? Para atacar Jim o hacer Raid. Solo eso. Y en todo caso, el competitivo, por así decirlo, de Pokémon Go. Es bastante organizado. Sí. Bueno, sí. Como es... El juego en sí es bastante accesible. En comparación a cualquier otro de Pokémon. De la saga principal. Mi hermano me ha contado que no. Es bastante organizado. El tema de los torneos. El de los puntos. Y no. Bueno. Qué bueno. Parece que al final va a valer más la pena jugar Pokémon Go. De hecho, a mí se me hace que... Va a continuar Pokémon Go en vez de la saga principal. En algún momento va a terminar la saga principal. Y Pokémon Go va a quedar en pie. Sí, yo creo. Lo único que no me gusta de Pokémon Go. Es el sistema de batallas que... Sí. Eso no me gusta. Bueno, hay varias cosas que no me gustan de Pokémon Go. Pero entre ellas también está eso. Porque... Bueno. La saga principal. Igual depende mucho de probabilidades. De suerte. Pero en Go. Depende de... Que tan rápido cargáis el botón en la pantalla. Entonces... No hay mucho... Qué hacer ahí. Claro. ¿Y se podría llevar, por ejemplo, el gameplay con turnos a Go? Bueno, de que se podría, se podría. Pero... Tendría que... Convivir con el otro. Porque... Claro. Se pierde. No, y la gente ya está acostumbrada. Sí. Sí. No, y la gente que juega solamente Pokémon Go. Y solamente ha conocido Pokémon Go. No le va a gustar. Porque está acostumbrada al otro sistema. No, se va a enredar un montón. Sí. Oye, otro es que... Bastante... Me... En parte me molesta... La eficacia de tipos... Como que se ignora bastante ahí... En Pokémon Go. Porque... Bueno... Asumo que todos saben que... Fantasma y normal son inmunes entre sí. Pero... En Go eso no... No funciona. Podría hacerle terremoto a Pokémon tipo volador. ¿En serio? Hay varias cosas que... Yo no llegaba a jugar ninguna pelea. Así que no cacho nada. Sí, como les digo. Juego bastante. Pero... Sí. Lo que no tienen claro son eso. El tipo... La estrategia. Qué ataque usar. Y qué ataque usar. No sé. Pon tres turnos más. Dependiendo del primer ataque que usaste. Una cosa así. Eso se pierde completamente en Pokémon Go. Porque... Todo es como en el momento. Es súper rápido. Tiene que ser muy rápido para... Estar jugando en eso. Sí. De repente veía a las personas jugando en el metro. Y iban como apretando botones. Y yo como... Ya. Es lo único que... Y lo que estaba pasando. Y del... Go Fest. ¿Qué onda? Algo interesante de eso. Pues en cuanto al evento. A mí no me pregunté. Porque yo no me... No me informo de eso. No lo tomo en cuenta. Porque por lo general son otros países. Ah. Ah. Entonces... A mí me comentaba mi hermano. Que se va a poder hacer desde la casa. Pero con un... Con un pase. Que hay que comprarlo. Y que vale tarde. Sí. Por lo general. Ronda entre las 10 lucas. Ah. Igual carito. Sí. Eso. Eso. Eso es. Ampex. Llegó. Sí. ¿Qué onda Ampex? Pero se escucha doble. Se escucha doble. Hola. Sí. Ah. Y en hacer el 10. Sí. Es para gente casual. Y ya. A mí lo único. Lo que me pasó con Pokémon Go. El de lo poco y nada que probé. Es que fue como. Ya salgo. Capturo los Pokémon. Y. A falta de tener gente con quien jugar y cosas así. Pero claro. No le voy a pedir lo mismo que. Fue el problema al principio cuando sale el juego. Sí. Porque ya. Sí. Por eso yo probablemente como que de ahí no lo tocó. Ya salieron los intercambios. La batalla entre jugadores y todo. Añadieron más cosas. Ah. Pero está bien. Está bien que exista la posibilidad. Sobre todo de. Que hay gente que no está ni ahí con gastarse de 200, 300 lucas en una consola. Y 50, 60 lucas en un juego. Entonces. Tienen la posibilidad de jugarlo en algo que ya tienen. Y con amigos. Sí. Mejor se da. Ya cabrón. A ver. Pasamos. No sé si hay algo más que agregar a respecto a Go. No. Nada. Ah. Bueno. La duda que tuve yo. Que por qué pusieron la silvestre de Victini en negro. Siendo que la mayoría lo conocen. No sé. Es como innecesario a esta altura. O basta con que alguien busque o pregunte. Oye. ¿Quién es ese Pokémon? Están a decir Victini. Ah. ¿Qué es Victini? Busca en Google. Y va a salir gratis. Pokémon. No vale la pena. Tanto misterio a esta altura. No es como. Como el spoiler de. Del The Last of Us. Del Red. Bueno. Pero eso. Y. Mi último comentario respecto a Go. Es que. Si alguien escucha esto. Y piensa que no estoy ni ahí. Que no me interesa el juego. Porque lo odio. No. Solo porque no. No es mi estilo de juego. Pero eso. Bacán que exista. Y bacán que haya gente que le guste. Y lo juegue harto. Y que está actualizado sobre todo. A ver. Entonces. Mega Manifest. Go. Ya. Ahora nos vamos a meter en el terreno más o menos peseito. Spy, escudo. Primer DLC. ¿Cómo se llamaba todo esto? La isla de la nozica. De la armadura. La isla de la armadura. Eso. Isla de la armadura. Alguien tiene. A ver. ¿Alguien tiene los juegos de partida? Axio. Sí. Tú, Axio. Draco. ¿Qué preguntas? Si tienes espada o escudo. Tengo espada. Dale. Alguien más que nos esté escuchando. Si tiene algún juego. Que esté conectado. Ya. Alejandro. Y yo tengo espada pirata. Y no me interesa probar el DLC. Ya. Entonces. Después. ¿Alguien tiene el DLC? De los que tienen el juego. Yo tengo el DLC. Yo también. Vale. ¿Qué les pareció? Opiniones. Mira. Del DLC. Solamente he jugado unos 20 minutos. Porque no he tenido tiempo en realidad. Ahora estoy dando vueltas en la isla. Ahora estoy dando vueltas en la isla. Pero... Por lo que he visto. No. Casi lo mismo. Después de un 15. Con un añadido. Con un añadido. Y... La vista en tercera persona. Este es el movimiento libre. La verdad. Esto es el movimiento libre. Voy a hacer algo. Amfix. Te voy a silenciar. Porque se está escuchando doble. Y está quedando la caga. Si quieres comentar algo. Yo lo silencio. Coméntalo por texto. Eso. Lo siento. Pero... Está quedando la caga. Así que silencio. Eso. Draco o Axio. No sé si quieres... Bueno. Yo voy a decirlo. Que a ver. Lo terminé. Sí. Tuvo... Ya. ¿Cuánto dura más o menos el DLC? Bueno. Depende de cuánto... Cuán rápido lo pasé. Porque básicamente son... Tiene... Tres pruebas. Similar a las que vienen. Sí. Eso. Cuéntanos más o menos qué hay. Porque anda ya. Yo no cacho el DLC. ¿Qué trae? ¿Dónde debería compuérmelo? No sé. El... Pero si tiene el juego pirata. Instalado el DLC pirata. No, no. Pero véndeme loco. Así. ¿Ah? No, pero te estoy preguntando. Así como... Si la hueá es mala o... Pero cuéntame. ¿De qué se trata? Ya. Básicamente la isla es como el área silvestre. Entonces tenía el control de la cámara todo el rato. Y... La única... En el único momento en el que tira pantallas de carga. Es al momento de entrar al dojo. Entonces podía moverte por todo el área silvestre. No... En ningún momento tenés que... Terminaba estar agargado. Sí. Lo que sí decían es que... Decía uno que era más grande que el área silvestre en sí de Galar. Pero yo lo encontré bastante más chico, no sé. Y al principio era como... Bastante enredado y me perdí. Pero darte un par de vueltas en la isla, ya te la aprendí. Igual bacán que te perdáis, ¿no? Porque en la aventura principal pasé como de larga. Bueno, es que... Bueno, la historia principal de... Después de escudo es... Básicamente es un caminito y ya. Un pasillo. Entonces... Sí. El juego yo encuentro que... Espacio de escudo sería perfecto, entre comillas. Bueno, no tanto. Si hubiese traído... Yo creo que... En eso están todos de acuerdo. Hubiese traído las dos expansiones por defecto. Porque el juego en sí no tiene mazmorras. Y tampoco tiene... Bueno, mazmorras, entre comillas. Tampoco tiene mucho... Terreno explorable. Entonces, cuando hay ese contenido... Cuando hay esa mazmorra es como el tema esto de los puzles que había. Sí, pues ese tipo de cosas que... Yo creo que van a añadir en las nieves de la corona. Ojalá. Sí, bueno, eso fue lo que leí yo que... Sería eso. Claro, en teoría este juego es bastante lineal. Uno tiene... Esa cosa de hacer esto. Que en realidad en séptima gen, sol y luna, yo igual lo encontré bastante lineal. Sí, bueno. Entonces... Bueno, desde quinta en realidad. Desde quinta que se viene dando eso. No, pero al menos en quinta había cuevas y todas esas cuestiones en las que... Sí, eso sí. Uno se podía perseguir y todo. Bueno, es que... Ya. Sí, hay un tema porque sí, tenéis toda la razón. Onda, en sexta igual es lineal, pero igual hay cuevas y cositas. En séptima es cuando ya eso desapareció. En sexta, por lo menos en el postgame te matabas atrapando a los legendarios y todo eso que aparece en cuevas o en determinados momentos. Yo todavía no atrapo el monstruo de sexta generación. Es verdad. Todavía anda dando vueltas por ahí. Y Axio, ¿algún comentario respecto al DLC? No, aquí estoy dando vueltas tratando de atrapar los 150 Diglett. ¿Cuántos Pokémon nuevos hay a todo esto? O, a ver, ¿cuántos Pokémon extiende? ¿100 más o menos la Pokédex? La Pokédex de la isla son 210. Yo la completé creo que antes de ayer. Pero, o sea, nuevo nuevo está el único Slowpoke de Galar y Slowbrook de Galar. Nada más que eso. Bueno, aparte de Sarude y Kufu. La verdad, el mono. Sí, entonces añade bastante que yo tenía entrenado en generaciones anteriores como, por ejemplo, Lilligan, Explode y no sé, puta no me acuerdo con lo más. Así que igual fue bueno. Lo otro que encuentro que añadió y que estuvo bien, que en realidad no sé si fue la actualización en general o fue el DLC, o sea, solo para los que tienen el DLC. Que es esa opción de habilitarte los Pokémon de generaciones anteriores para jugar online por punto. Ah, sí, eso lo encontré bien interesante. Sí. Ese no es el que te hacía como un receta. Sí. Ese creo que es. Sí, básicamente receta los ataques que tiene el Pokémon porque, bueno, podéis pasar Pokémon de Home y que tengan ataques que en realidad no están programados en el juego. Y que no podías usar. Y yo tenía un necrosis que me quitaron un ataque. No recuerdo. Te reunís el ataque y todo eso. Claro, el tema ese es más o menos cómo va a explicarlo para el que no cache. Andá pensando en qué lo va a escuchar más gente. Eso, porque si tú juegas online hay ciertas, como... Por decirlo, entre comillas, reglas. O... De movimientos y Pokémon que se permiten en el online. Y que en algún momento, claro, como... Hay ciertos Pokémon que o no aprenden el movimiento o ya no los tienen disponibles por sea programación o cuestión genética de los Pokémon. Tú los Pokémon antiguos no los puedes ocupar online. Pero con lo que dice Draco, claro, aquí tú puedes traer tu Pokémon, no sé, de tercera generación. Llevarlo a Galar, si es que existe. En Galar se le borran todos los movimientos y se adapta todo el juego al online de ahora. Y como ya, ahora que ya te borré tú lo que tenías de antes, ahora puedes ocupar este Pokémon para el online de octava generación. Que es bacán, ¿cachai? Porque, puta, en Séptima me pasó eso. Que yo tenía muchos Pokémon de sexto entrenados, los llevé a Séptima y era como... Parece que no puedo ocupar esto. ¿Ese refleteo sucede dentro del juego o sucede al momento de uno pasar el Pokémon al juego? No, tenéis que hablar con un NPC en la Torre Batalla. O como se llaman. Ya, otra pregunta. El Necrozma de Sol y Luna, ¿cuántos ataques tenía? Joder, no sé. Porque yo tengo dos Necrozmas, pero... Yo pasé un Necrozma y me quitó un ataque. Solo. Yo pasé de Home a Sword y me quitó un ataque. Tiene tres ataques, por eso me pareció raro. ¿Pero qué ataque sería? ¿No cachaste cuál? Yo que recuerde, creo que no le borré ninguno. A ver. Pero espérate, ¿lo pasaste tal cual lo capturaste? ¿Se ve por ahí como para revisar? Deja intentar atrapar este y te digo. ¿Y la Torre Batalla en qué consiste? Lo mismo siempre. Combatida. ¿Es la típica torre de la...? ¿Cómo? ¿Es la típica torre como de... En realidad infinita y cosas así? Eso mismo, sí. Y... ¿Qué diferencia hay entre esa Torre Pontitude y la... El edificio que existe en el juego principal? ¿Cómo qué edificio? Sí, pues si hay una Torre Batalla en el juego principal. Por eso, porque hay un edificio que cumple esa función en el juego base. Entonces la del DLC, la gracia es... No, mira, el NPC que te digo yo está en Galar. No está en la isla. Ajá. Ya. Bueno, las torres que están en el DLC... Por esas preguntas, ¿cierto? Sí. Básicamente son... Batallas para ir... Evolucionar a Kufu y ya. No podí. Creo que de hecho evoluciona. Ah, verdad, verdad, verdad. Y no puedes volver a entrar a ninguna de las dos. ¿En serio? Creo, no estoy seguro porque no he hecho el truco, entre comillas, de sacar otro Kufu y evolucionarlo. Ah, ya. ¿Cómo se saca otro? Así como para cachar. Es creando otra cuenta en la Switch. Y tenés que jugar hasta poder llegar a la de Silvestre. Ah, ya, 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 ya. Después pasas a los juegos. Ah, verdad. Ustedes todas las razones. Eh, eh, eh... Esto de no tener en los juegos, no cacharlo. ¿Axio? ¿Qué vas a decir? No, es que vi una imagen de un Necrozma con los ataques. No sé dónde está o lo borraron. Ah. Pero así lo borraron. Parece que estaba en un trambudo y no lo veo. Me estaba fijando en los ataques. Estaba llegando. Bueno, así yo también lo diga. Tenía Estrujón, Defensa Férrea, Laser Prisma, algo así. Eh, en realidad no me acuerdo de dónde viene este. Mira, tiene Trampa Roca, Estrujón, Laser Prisma y ahí queda. Falta algo. Puta, es que si lo pasaste solamente... No debería borrar usted el ataque, aunque ni siquiera estuviese programado en el juego. Porque por lo que sé, técnicamente están todos los ataques listados en el juego. Pero su, por ejemplo, su animación o su efecto no está programado en sí. Entonces, aunque el ataque no esté, debería aparecerte, pero no podría ser posible seleccionarlo para usarlo. Está fijado que en el home, los pokémones que sí se pueden pasar, otros tienen como un triangulito amarillo. Sí, esos son los que tienen un ataque que no está programado en el empada. Mira, yo pasé el Necrozma, pero yo no he ido donde el NPC. Pero me quitó el ataque solo. Por eso me parece raro. ¿Pero cuál es? ¿Es alguno de esos o no? Defensa Ferre. Pero... ¿Existirá Defensa Ferre en ganar o...? Eso, ahí está. Vamos a investigar. Es que, güey, un movimiento como súper básico... No sé si básico, pero es normal mucho, chico, y ya. O sea, por eso. Ahora, si existe un... Como un símil... Bueno, no es tan terrible, pero... Es que, ¿sabes por qué? Siempre me acuerdo de Defensa Ferre por un Chansey, es tal horrible que vi una vez. Que... Como que dejaba invalidado a todo el equipo y lo que hacía al final era hacer Defensa Ferre para que pasara los turnos y que el oponente se rindiera. Por eso me acuerdo de ese ataque. Ah, pero si yo soy tan legal que le saqué una copia de hoy. ¡Ah! Es que, ¿sabís qué? Ahí está. Ya, mira. Defensa Ferre se borró. Defensa Ferre en octava generación es... DT. Un disco técnico. Entonces, en el fondo se lo podéis volver a enseñar. Ahora, ¿por qué te sale con el triangulito? No sé. Ilegal. ¿Será por PP? No sé. Ilegal. O sea, un necron más de Quique. Porque me parece que los DT, los discos técnicos los tenés que comprar. Entonces, los tenés que comprar y se gastan. No sé. Quizás como para hacerte jugar más, no cacho. Pero... Bueno. Defensa Ferre. Sí, porque lo otro es que pasé. A ver, tengo un Mewtwo que pasé. Y... No, está bien. Y pasé mi... No. ¿Hay algún área interesante en el DLC? Así como que valga la pena mencionar. Puta, yo... Pensaba que los Bunguri iban a ser... Bastante genial ahí. Pero... Con esa baja probabilidad de que te den una... Bol de Yoto. Y mataron todo. Lo otro es que es difícil, igual... Es difícil conseguirlo en la isla porque... Están en los mismos árboles que te dan las vallas. ¿Sigue con el tema de aleatorio? Sí. Porque te aparezca, porque no... Lo otro sí es que... Bueno, para el que no sepa, hay una NPC, una chica creo que... Usa una polera verde... Que te vende 4 Bunguris... Por 400 W. Y... Me pone... En el mapa de forma aleatoria. Bien. A mí todos los Bunguris que tengo me han aparecido simplemente en... Así, suelto, en la tierra. Sí, sí, igual... Ahí botado. Y... Y claro, yo no sabía que... Yo creí que, claro, se podían construir... Bol de Yoto. Pero no sabía que... Eran tan difíciles. Ahí todavía no entro a esa parte. Qué loco. Qué hacer con esos Bunguris. Eso... Desconozco. ¿Y no hay alguna forma como de farmer esos Bunguris? Que lo único serían los árboles de valla... Encontrándolos botados y comprando... Se le va al NPC que te hice. Eso... Básicamente es la única forma de conseguirlo. Mira. Lo único... Más salvable en cuanto al... Cramobot, que es el robotcito ese que... Sí, es muy bacán ese robo. Tiene mucha risa. Es que... Podríamos tener más fácilmente... Chapas. Chapas plateadas y chapas doradas. Eso está bueno. Sí, mira, a ver. Voy a buscar un poco. Voy a conseguir las chapas en séptima... Mira. Para conseguir una chapa plateada... Podrías mezclar una cetaroma... Más tres caramelos raros. Te tira una chapa plateada. O dos maxipepitas... Y dos fragmentos de cometa. Ya, la cuestión es que... Para la... Chapa dorada, que es la buena... Sí. Necesitas solamente tres... Tres chapas plateadas... Y un objeto cualquiera... Y te tira una... Una dorada. Entonces, igual... Es bastante... Bueno, en caso de que... Salga algún shiny con malo ID... O... O sea... Algún poke de gen anterior... Que uno le tiene cariño. Es tanto más fácil que en séptima. Igual, bueno... Son como añadidos para... Para que la gente se pueda meter a jugar online. Sí, es como para... Poner un poco más accesible el... Competitivo. No sé... No sé... O sea... No... No joderte con... Tanto con lo de la crianza y eso. Es como para que... Algo que de repente igual se pedía... De que... El pokemon que tú capturabas... Y ponte tú salvaje... Al principio del juego... Lo pudieras yo hacer al final. Sí. Lo pudieras yo hacer online. Obviamente se puede. Ahora se puede. Ahora con... Todo lo que le han añadido... Las metas, las chapas... Sí. Es viable hacer eso. Está bien. Me parece. Lo otro que ya se hizo meme... El... Pokémon caminando fuera de la poca. Ah... Sí, pues... Eso voy a comentar. Que es como... También uno de los buenos... Grandes añadidos del DLC. Que es que claro... Ahora tu Pokémon te sigue. Puta. Es... Técnicamente sí. Pero... Yo encuentro que... Bueno... Gran añadido... No tanto... Porque... Puta. Lo hubiesen hecho bien. O lo hubiesen habilitado para todo. ¡Utala weah! Sí, pues... O sea, es que la gente... Digo gran añadido porque la gente lo estaba viendo como loco. Pero claro... Lo hace como a la weah. ¡Utala weah! O lo hubiesen añadido para todo. O... Que te permita sacar los Pokémon... En... En el resto del... Del mapa. Y no solamente en la isla. Sí, bueno... Técnicamente la historia te explica que... El... Mostas... Te da permiso de sacarlo en su isla. Porque la isla es del... Entonces... ¿Ya? O sea... Lo que da entender es que... En cuanto a la región... Es que no tienes un permiso de... Para obtener... O sea... Para... Esa es la excusa. Sí. Pero luego ves... Una buena peca. Nounis... Afuera de la ciudad de... Hipopea cada rato. Ajá. Bueno... Sí, en todo caso. ¿Y qué pasa si uno saca un... ¿Cómo se llama este bicho? El... Que era como un esqueleto. El... Un Eternatus. Porque igual es como gigante ese Pokémon. Que... Le pasa lo mismo que le pasa a Wailord. Yo... Vi una captura de Eternatus en mí. En realidad y... Se hace chiquitito y te sigue y ya. Igual que Wailord. Vi un video en el que... Llevan un Wailord afuera de la Pokémon. Y pasaban por al lado de ese... Que está salvaje. No sé si... Ah, yo he visto así. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Lo vi también. A ver, Draco. Pero ya que tú mencionaste que lo habían hecho mal... Eh... ¿Qué fallas le encontré al sistema? A onda de que te sigan. Quiero a ver si te... Vamos a... Si te cae un punto que... Puta... Eh... Básicamente las animaciones y la velocidad en la que se mueven. Ise, güey. Eh... Y aparte... Eh... La interacción que tienen contigo y con las demás cosas. Porque... Por ejemplo... Tu Pokémon... No choca contra otro salvaje. Es como que se atraviesa. Pero si tú... Ya... Te interactúas con él. Chocas con el tuyo. Lo empujas. Lo contrario pasaba en... En Let's Go. En el que... Llegabas a tener contacto con él y... Como que se guardaban la Pokéball y después volvías a salir en... Sí. En otro lugar. Como que se vea para atrás. Sí. Como que se cambie de lado. En el otro es que... Y ponte tú... Sirve, ponte tú si lo llevas ahí afuera y van recogiendo cosas o nada de eso. No. Absolutamente nada. Puta nada, wea. No, no. Te siguen, no. Te siguen, no. Si para eso era, po. Lo otro es que... Si eso era. Que tuvieras un Pokémon ahí. Puta, te siguen por detrás. Ya, te siguen. Obviamente te siguen. Vas por detrás tuyo. Pero tú jugando... Vais enfocado al mono. Y el mono está detrás. Entonces lo único que te veía a ti. Ah, claro. Entonces... Que la única forma que pudiste era... Girando la cámara hacia atrás. Y... Comprobando si es que te siguen o no. Tienes razón. Y aparte, algunos son muy lentos. Si, pues el tema de la velocidad que mencionabas. Que creo que, por lo que caché, es un tema de que ocupan la velocidad del campamento. De la animación del campamento. Si, debe ser eso. Que, bueno. Esa época también está bastante mal programada. Porque... Varios memes se han hecho sobre esa... Esa, wea. Si, yo lo probé la primera vez. Cuando salieron los juegos, me dio como vergüenza. Así como... Como hicieron a él. El juego en general está hecho... Pero mal. El juego tiene buenas ideas, pero están mal hechas. Se hace el gran pero con Spade School. Ya el tema de la Pokédex y los recortes. Es otro tema, pero... No llegaron a... A dar un buen juego. Yo creo que igual el problema es que... Game Freak había estado acostumbrado a hacer juegos... Eh... Con Sprite. Cero modelo 3D. Sí, 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 sí. Entonces... Totalmente de acuerdo. No sé si hayan... Como contratado gente experta en eso. Los mismos que trabajan antes. Yo creo que por lo que he visto, yo creo que no. Vieron tutoriales en YouTube de cómo hacer animaciones. O sea... Modelos 3D y animaciones. Entonces eso. Le falta más experiencia en eso. Porque... Podemos ver... El trabajo de Tencent en... Bueno... En Unite. Ya vamos a llegar allá. Ya vamos a llegar a Unite, sí. Y el de... Bandai en el Snap. No, y Bandai en Pokémon. Que hizo en las más animaciones. Puta no... Que sí, son 20 Pokémon, pero... Pero es que así te tenía que ver Spade. Uy, pues eso era lo que estábamos esperando todos. Uy, me salta güeya. Una teoría que leí el otro día. Era que... Como Ichihara... El... El compadre... El bandamás B de Pokémon Company. Le tenía tan poca fe a la Switch. Eh... Cuando cachó que él empezó a ir bien a la consola. Yo creo que mandó a Game Freak a hacer... Una güeya rápida. Lo más rápido posible. Y fue como... Uy, pero no llegamos güey. Puta, toma el D3DS y es alguna güeya. Puta, ya... Yo creo que por eso salió como salió. Si no... No me explico. O solo no es incompetente o no sé. Parece que yo una vez te comenté que... Este juego lo estaban usando como una mezcla para poder entrar a la... Al... Al sistema este 3D. A este nuevo tipo de consola. Claro. Como una prueba. Entonces... Después de esto, se supone... Que... Tienen que estar desarrollando el juego... Algo... Ahí viene lo bueno. Claro. Pero... Ahí viene el otro tema, pues. El tiempo. La gente de Pokémon está acostumbrada a un lanzamiento cada dos años. Y ahora ya no. Van a tener que esperar más. Sí. Para que esté ahora. Para mí, ¿verdad? Que... Espero lo que tenga que esperar para que salga una buena buena. Que... Lo que digo es el ejemplo del Cyberpunk 2077. Que... Que lo han atrasado bastante. Para... Para dar un mejor juego. Para pulir detalles. Y demás. Ahorita hace poco que lo atrasaron al... A noviembre. Que... Para terminar de pulir detalles. Porque el juego ya está terminado. En este momento están puliendo detalles y bugs. Y demás. Y lo delante. Cosas. Eso lo llevo yo. Es que el problema con Pokémon... De eso. Es que... Puta. Tiene un montón de merchandising asociado. El anime. Las cartas. Los peluches. Entonces si retrasáis los juegos principales... No van a la par con el resto de tu otra media. Ahora. No sé que tan terrible sea que por ejemplo. No sé. Parta el anime. Por decir algo. De novena. Las cartas de novena. Y todavía no saquen el juego. ¿Cachai? No sé si sea debido a muerte eso. Es que igual todo depende de la saga principal. La historia como tal de anime viene de la saga de los juegos. O intenta parecerse al juego. Sí. Por eso tiene razón. Tiene los lugares y todo eso. No. Pero por último. El plan. ¿Cachai? Anda como cabrón. Anda Game Freak. Anda. Yo soy Game Freak. Yo soy Game Freak y Axio el estudio de animación. Puta. Axio. Mira. Estos son mis planes. Sabes que estoy más atrasado que la chucha con el juego. Pero mira. Esto es lo que queremos hacer. Estos son los personajes. Estos son las ciudades. Las rutas. Aquí están nuestros diseños. Etcétera. ¡Anímalo! Nosotros nos vamos a trabajar en el juego porque estamos atrasados. No sé. El tema es que claro. Va todo de la mano. Y pues. No hay problema. Sí. No se lanza nada o no se publica nada o no se publica nada hasta que no esté lanzado el juego principal. Y como usted. No. Y aquí. Claro. Y como viene eso. También viene con el tema de esto que hablabas del anime. ¿Cuánto dura en sí el anime? Oh, no sé. Entonces si el juego se retrasa 5 años, el anime tiene que estar durando esa temporada 5 años. Entonces tienen que alargar mucho más. Sí, me había razón. Sí, lo que estaba pensando yo es que es probable que con todo esto que está pasando del coronavirus, entre comillas, puede que ayude en cuanto a la programación de futuros o futuro juego de la saga principal de Pokémon que todo se retrasa. Entonces. Lo único bueno es que estos juegos estén en Switch. Algo que igual lo había comentado creo que en el podcast pasado. Es que poder lanzar los DLC. O sea, significa seguir añadiendo historia al juego. Obviamente uno tiene que comprar. Pero con eso pueden alargarlo. Mientras se desarrolle el otro. Para que no se queden sin... Sin variedad. Ahora mismo. Si no hubiesen lanzado el DLC hubiese quedado exactamente igual que el Pokémon Sol. Queda hasta ahí nomás. Yo hubiese sacado un maxi escudo o un maxi espada. No lo vas. Pero tengo una duda porque... ¿Cuál era la excusa de no poder meter DLC en 3DS? Me acuerdo que había algo, pero no recuerdo qué era. ¿Cómo que todo el Smash tiene DLC? Sí. Hay varios juegos que tienen DLC. En 3DS. En Pokémon? Entonces... Ni idea. Ahí desconozco. Ya si el otro día estaba pensando en eso y dije como... Ah, por esto era, pero... No me puedo acordar. Porque si no, onda, si... Si tenían 3DS, el Smash y varios otros juegos que tienen DLC... ¿Por qué tú no? Otra consulta. Los DLC que se lanzaron en 3DS fueron para agregar más personajes, al menos en Smash. Creo que era para agregar más personajes y agregar más... Campos de batalla, ¿cierto? Hay uno que expanda el mapa. ¿Qué mapa? Ejemplo, hay uno que, no sé, en un... Digamos que hay un GTA para 3DS. Lanzan un DLC. ¿Y que se puede expandir ese mapa con el DLC? Estoy casi seguro que sí. Pasó algo así con el Fantasy Life. No sé si alguno lo jugó. Sacaron un DLC y añadía bastantes cosas y... Estoy casi seguro que añadía partes del mapa. El otro que tenía DLC también es el New Super Mario Bros. 2. Ese también tenía DLC en niveles. Pero yo te digo, mapas y estilo con historia. Sí, podría ser así como te digo el Fantasy Life. A ver, Nintendo 3DS, games with DLC. Juegos con DLC. Están los Fire Emblem, Shin Megami Tensei. Hyrule Warrior. Hyrule. ¿Cuál es el caso? El Triforce Heroes. No, a ese no lo sacaron DLC. No sé, aquí está en la lista. No, no sé. A todo esto cuando vamos a volver a... Sacaron las actualizaciones y lo que sé. Ah, puede ser. Monster Hunter. Quizá eso... Quizá Monster Hunter expande el mapa. Pero yo creo que te va a ver. ¿Por qué, Axio? ¿Cuál es tu duda? No, yo decía por algún tema de programación propiamente tal de la consola. Por eso nunca lanzaron un Pokémon que se le añadiera... Un DLC para Pokémon que se le añadiera mapas. No sé. Es que puede que sea algún tipo de problema con la... O sea, en compatibilidad con la 3DS original. Porque ya de por sí los juegos de séptima gen cargaban similar al Smash. Que tenían que reiniciar la consola. Cuando lo cerraba ahí. Y eso va. Básicamente no podía usar la consola para otra cuestión. En el caso que estés jugando juegos de séptima gen o el Smash. Porque ocupaba mucho el recurso. Así como que si le sacaban DLC al Ultra Sol. Le explotaba la 3DS, no sé. Es que igual es loco. Porque si fuese por compatibilidad. Es cuestión de que, no sé. El Axio se compre el DLC. Y en mi caso me llega una actualización. Y estamos. No sé cuál es la... O sea, en algún momento vamos a llegar al... Ya, por esto era. Pero en este momento no sé. Y se nos viene la segunda patita del DLC. ¿Cuándo es? Como para octubre. Noviembre. O lo corrieron. Noviembre parece que era. Bueno, y ahí se supone que ya tendríamos los Reiki nuevos. Y volverían los legendarios, ¿no? Exacto. Bueno, los pájaros legendarios regionales. Sí. Están me gané los diseños. Sí, me gustaron bastante. Todos. Sí, me gustaron cuando los vi. Pero los Reiki también. Sí, igual. A mí lo que me preocupa es que dentro de la historia te hagan elegir entre uno u otro Reiki. Porque lo que se ve es como que el mismo... La misma estructura. Como partida a la mitad. Entonces... Esperemos que no sea así. Pero igual es menos terrible. Porque si fuese así es cuestión de hacerte otra cuenta. Está ahí. Sí, me gustó el problema de que al final del DLC esa, güey. Entonces pasártelo todo de nuevo para... Para usarlo. Bueno, sí. Todo lo que hace. Que es la flujilla que me había visto. Sacar otro cupo. Ese era un clásico en los juegos antiguos. Pasarse el juego entero para sacar un Pokémon. ¿Y Axio? ¿Alguna cosita del otro DLC? ¿O del anterior, si querían mencionar? No, yo ya los tengo comprado. Así que al final tengo que jugarlo igual. Tengo que jugarlo por obligación. Y tratar de disfrutarlo lo más posible. Sí, eso sí. Lo otro que me faltó nombrar fue la posibilidad de... Gigamaxizar cualquier Pokémon con las Maxi Zetas. Y verdad, tenés razón. Mi único problema con el tema de la Dinamax y Gigamax. Es que en novena lo van a sacar. Es probable. Entonces como, puta, gasto tiempo para hacer una hueá que me la voy a tirar a la basura. Es que de todo modo no es como algo tan... Importante. Bueno, sí, esta gente sí, pero... Bueno, no sé. Es que por eso, encuentro que habían varias como cositas que quedaron como pendientes en los juegos. Y que, no sé, podrían haberle dedicado el tiempo a eso antes que una mecánica que iban a desechar en los juegos futuros. Algo así como lo que pasó con las megaevoluciones y los movimientos Zetas. Sí, justamente. Yo creo que lo que quieren... ¡Ah, a todo esto! Dale. ¿Eh? No, no, dale tú. Que cada gen quieran añadir alguna mecánica nueva. O sea. Yo creo que, bueno, no tendría problema si no eliminaran la anterior. O si no hubiera problema entre ellas. Porque, por ejemplo, Gigamax y... O Dinamax y Megaevolución. ¿Hay posibilidad de hacerlo ambos? No sé. Una combinación entre ambos. Tener el juego al día más. Y luego... Un mega, yiga, no sé qué. Voy a usar un movimiento Zeta con eso. Sí, bueno. Un mega, yiga, Maxizado con movimiento Zeta. Voy a abrir. Igual serín. Igual loco, ¿no? Pero claro, ahí viene el tema de esto de la programación de eso. Sea como sea... Cuesta. Es como el Rayquaza de Sexta. Sí. Lo que no sé es si acaso el lenguaje que usaron, el 3DS, es el mismo que usaron para Pokémon Espada. Ahí desconozco porque ya esto es tema más... Más técnico. Sí. ¿Te refieres como al motor gráfico? No, al lenguaje de programación que usaron. No sé. Sí es el mismo. Tenía antecedentes de cuál es el de 3DS. Por eso, ahí desconozco. No sé qué lenguaje soportará... ¿Ensamblador? No sé. Ya, porque si es así, es fácil copiar y pegar código. Pero si hay que rehacerlo de nuevo, es un poco más complicado. ¿El procesador de la 3DS qué era? Ni idea. Lo único que sé es que no nada en Megaverse. De repente, por ahí está nuestra respuesta. Pero así con los DLC. Mi único pero... Bueno, otro pero. No el único, pero otro pero que tengo con los DLC. Es que hayan dos, ¿por qué? ¿Por qué hay dos diferentes? No dos partes, sino porque hay diferentes. Uno para cada juego. Sí. Y que la gente obviamente se compró el DLC equivocado. Y Nintendo no hace devoluciones. Así que... Oye, no, yo... Eso es lo que iba a decirle en delante. Que vi una noticia en la que decían que sí estaba haciendo devoluciones de... ¿En serio? ¿De los DLC? Sí. Ah, mira. Justamente... Justamente aquí tengo la noticia. Estaba buscando por qué los juegos de Pokémon de 3DS no tienen DLC. Pero lo primero que me parece es que Nintendo está reembolsando. Ah, nunca caché esa parte, así que ya. Igual bien. ¿Y esto? ¿Qué onda? Acción. Murió. Sí, no sé qué cosa le pasó a este... Internet estoy con el del teléfono. Axio, ¿cuál era la idea? Se me olvidó. ¿Qué pasó? ¿De qué? ¿La idea? ¿De qué estabas diciendo? No sé. ¿Qué estabas diciendo? Ah, no. Que esto se... Estábamos con el tema esto de... La devolución, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ya, se contradicía con lo que dije en la primera parte, que Nintendo no hacía reembolso. Ah. Sí, por eso me quedé con esa idea. Aquí Ginocel dice... Game Freak tenía que vender Pokémon como DLC. Porque el DLC podría arruinar la visión general de los juegos. Sí, claro. ¿Pero de cuándo eso? Hace seis años. Sí. Eso fue para la época de 3DS. Sí. Igual no sé, porque... En 3DS también estaba Ishihara a la cabeza, entonces... Y Omori que estuvo... Bueno, me acuerdo cuál fue el Sol y Luna, pero es... No. O los Ultra. Ultra. No, los Ultra son... Sí. Porque los Ultra son de igual. Sol y Luna son normales, son de Omori. Ahí tampoco ha salido DLC, entonces... Creo que Omori está desde Omega. O sea, Omega, Rubí y Alpha Zafiro. Sí, se estuvo haciendo cositas antes, pero creo que de director estuvo en Sol y Luna. No sé si en... No, estoy casi seguro que estuvo de director desde Omega, Rubí y Alpha Zafiro. Porque Rubí en el... Como NPC y tal. Ah, dale. Sí, porque subo en NPC y era diferente a Wacky. Por eso no acuerdo. Eso fue un punto vergonzoso en séptima, ¿verdad? Como tres... Como cuatro cuatones de esos con barba igual, y todos eran personas diferentes, ¿verdad? Me da vergüenza cuando llegue eso. A ver, Genesel dice... Determinar si en un futuro habrá o no vente Pokémon como DLC. Dice... Si alguna vez... Durante la planificación del juego surge la idea de que esto podría ser divertido si lo vendiéramos por dinero real... O algo parecido, entonces quizá podríamos venderlo por 100 yenes. ¡100 yenes, po! Frútalo. 100 yenes son como 600 pesos, un dólar. Ya, es que también hay que ver para el tipo de consola con la que estaban trabajando. Sí. Porque ahí... Estaban trabajando con la 3DS. Obviamente era una consola más pequeña en esa época. Y no estaba dentro de la línea principal de Nintendo, que era Wii U. Y ahora no, pues trabajan en la línea principal. Y lo más probable es que Nintendo tenga un estándar de precio definido. Independiente de cómo sea el juego, tienen que tener ese precio. Así es como lo veo yo. Bueno, que también todavía cachamos como el tema de The Pokémon Company con Nintendo, con Game Freak y Green Creators. Entonces, claro, de repente Game Freak puede decir, puta, queremos vender el DLC a 500 pesos. Y Nintendo le dice, no, pues véndele a 30 dólares. ¿Para qué lo vais a vender más barato? Si lo podéis vender más caro y te lo van a comprar igual. Claro. A ver, entonces tenemos DLC. A ver, como para ir cerrando el tema del DLC. ¿Algo que esperen para el segundo? ¿Cómo se llamaba? Nieves de la Corona. Eso, Nieves de la Corona. Draco, ¿esperás algo para ese DLC? Que no sea tan corto como el de ahora. Que tenga la suficiente exploración que hace falta en el juego, sí. ¿Es cortito el primero? Demasiado. ¿Pero cuánto te duró? Pues, no sé, unas 2 horas. ¿En serio? En relación a la historia, sí. Que vendría haciéndose las misiones, combatir con el viejito y ya. Lo que más alarga es como revisar la isla y conseguir los 150 biglets. Mira, yo me pongo en la siguiente situación. Yo que tengo como casi la Pokédex completa. No sé ya, me compro Espada de Escudo, me compro el DLC, pero no me interesa capturar a los Pokémon que ya tengo. Entonces, ¿en el DLC qué hago? ¿El tema del Kupfu y después? Puta, es que igual ahí hay un problema porque el juego tiene un error en el que si pasas Pokémon que tienes del Home. Y que nos añadieron con el DLC, no te lo registra la Dexter. ¿En serio? No te lo registra. Entonces... Puta, los chuches y más. Lo que tenés que hacer es intercambiarlo con otro jugador y ahí te lo registra. O meterlos a la guardería y después volverlos a sacar y ahí te lo registra. ¡Uy, los sacos de hueá! ¡Uy, chuches! Puta, los hueones. Esa cual hicieron a propósito o se les pasó, no sé. Bueno, no sé, pero la cosa es que ya dijeron que iban a tirar una actualización para corregirlos, pero... Ay... No sé. Igual... Bueno, para el que se quiera ahorrar y capturar a todos los Pokémon, le jode. Pero, hermano, yo... No sé, todo lo que jugué me puse a capturar como loco con Velo, supongo. Y de los 210 que son en total, capturé 196. Ah, igual, bueno. Entonces tuve que pasar el resto... Con Home y ahí los pus y los saqué de la guardería. Axio, ¿alguna expectativa para el siguiente DLC? No sé, mejora el... Bueno, ya los gráficos es difícil que los mejoren. Aunque lo están haciendo, eso sí. ¿Sí? Del primer trailer que mostraron, al último, hay mejoras. Chiquititas, pero hay. No, el tema este de la exploración, claro, que de primera uno, entre medio de tanto laberinto, me pierdo. Todavía no conozco bien la isla. Jugaba como 20 minutos. Y no he hecho ninguna misión. Y que parece que el otro es en torno nevado, ¿cierto? Parece que sí. Sí. Pero igual va a tener como diferentes tipos de, no sé, bueno, escenario. Lo otro que, bueno, no sé si le jodas a los que, como que, liquearon la ubicación de todo ese bastión. Y la cosa es que... Ah, sí, sí. Lo tiramos por ahí. Sí, va a ser para, no sé, para el sur en el mapa, van a añadir eso. Entonces lo más lógico es que sea pura montaña y nevadas y todo eso. Pero en cuanto al arte conceptual que vi en los trailers, igual había como escenarios variados. Sí, eso sí. Porque eso es lo otro igual de la isla, porque, o sea, uno se imagina una isla nomás. Pero dentro de la isla hay cuevas, hay playas, obviamente, y hay un mini desierto. Hay un artículo que le vi hoy día por el tema de la isla, del DRC. Y es que, claro, mencionaban eso mismo que decís tú, que la isla está como llena de microclimas. Entonces, a diferencia de lo que pasa con el área silvestre original del juego principal, que, no sé, da ahí un paso y está nevando, da ahí otro paso y está lloviendo, y a otro paso está con sol y todo así. Acá como que parece que está más definido el tema del clima, no sé si por fecha o por zona, pero como la zona es tan grande, como que no se siente tan raro como esa fase. Te mato la ilusión porque para mí fue exactamente lo mismo que en el área silvestre. Entonces, caminé un poco y llueve, después caminé otro poco y sol. O negrina, lo que más jode en el mar es la negrina porque no hay ninguna weá y te atacan los charpidos. Eso es lo otro, que los charpidos en esta gen son los tentacles de genas anteriores. Bueno, prefiero ser pido que los tentacles. Ustedes encontraron el juego cortito, ¿cierto? En teoría. Yo el principal sí. En realidad no sé porque me fue como tedioso terminarlo. ¿Qué pasaría si el juego este tuviera la misma modalidad que el Animal Crossing? ¿Juego en tiempo real? Ejemplo, cuando estés en verano. ¿Qué sería la raja? Cuando estés en verano o en invierno, cuando sea invierno. No solamente conseguir Pokémon de tipo hielo, o sea, de ambiente frío. Pero ahí son como cuatro meses que solamente van a aparecer eso. Sí, pero bueno, está jugando todo el mundo. Intercambios. Y mejorar, claro, el sistema de intercambio sería interesante. Uy, bueno, qué buena idea. Axion, no te creas para Game Freak. Yo creo que la mejor forma de solucionar eso es añadiendo escenarios o zonas con, no sé, pues con clima específico. Lo que quisiera uno hacer ahora con el segundo DLC. Por ejemplo, las montañas, nieve y, no sé, pues, cerca del mar, las playas y toda esa cuestión. Con un clima diferente, pero fijo. Y, no sé, pues eso. Y que en caso de que se ponga a llover, que llova en todo el mapa o en las zonas que correspondan o en trozos. Como en las zonas relevantes. Y en el chat dice, por unos pocos pokés no es tan buena idea. Es que podría ser como algo lo que hacen en el Mortal. Que son como eventos que están constantemente cambiando. A nivel global, sí. Pero, en el caso de la idea que pone el Axion, podrían tirarlo como por zonas regionales. Ahora, claro, de repente, no sé si limitar todo lo que te sale. Pero, de repente, que te salga algo especial. A mí lo que me gustaba, PonteTú, de segunda generación, era que los viernes, PonteTú, aparecía un Lapras en una escuela. O en cuarta, que aparecía el Driflo. Entonces, no sé, puede ir los viernes a tal lado, si es que PonteTú está lloviendo, y aparece una huella. Este juego no tiene... No te ha registrado ahora, ¿cierto? Ejemplo, cuando es de noche, es de noche en el juego. Sí. ¿Sí? Sí, no sé. Sí, y el Crepúsculo igual. Amanecer también todo. Es que es raro, porque yo cuando lo jugué en el juego principal la primera vez, como que la hora era cualquier cosa. Y después, como que Chequen empezó a respetar un poquito más. Pero no sé en qué momento es. A mí me parece que no, porque yo he jugado de día cuando es de noche. Será por la zona de la región también. A mí me pasa un poco lo mismo. Que nosotros, al menos yo, tengo la consola en la región de Estados Unidos. Ah, pues... Ah, puede ser. Pero no creo. No creo porque... Te lo debería tomar con la hora de la consola. Sí, no sé si es que... Claro, porque cada cuenta... Porque cada cuenta tendría un horario distinto. Claro. Pero este tema del día y noche no me he fijado. En realidad no me he fijado. Yo lo único que me acuerdo es que la primera vez lo encontré raro. Y dije como, oye, pero... Sé que al principio, al principio es como un fijo. Anda, estáis de día sí o sí. Parece que sí. Pero después no sé en qué momento te... Como que se normaliza eso. Y yo se lo confirmo porque... El otro día estaba... Bueno... Fue en la isla, sí. Estaba... Weando ahí en el mar. Y bloqueé la consola. Era de día. Bloqué la consola, no sé, como a las 4 horas. La... Volví a entrar. Y estaba de día de nuevo. O sea, seguía de día. Y pa, de repente cambio el... El cielo a... A rozado. Como a atardecer. No, pero tengo la consola aquí, a ver. Averiguamos de inmediato. Acercamos de la duda, Axel. ¿Puedes cambiarle la hora? La consola. No, pero tiene la hora actual. Que son las... Dos serían. Vamos a ver. Lo otro que... El otro tema que decían del DLC... Sí, está de noche. Era que se sentía... Se sentía muy... Como que mantenía mucho el grindeo, el farmeo de las cosas. Como que le faltaba ese tema de la exploración. Que a lo mejor lo metan en la segunda parte. Pero era como eso. Onda, como... Ya, tengo una isla gigante donde puedo capturar a Pokémon. Y... ¿Qué más? Onda, puedo explorar esta sección y encontrar un Pokémon especial. Como ponte tú la escuela de los reyes y cosas así. No, pues... O puedo, no sé... No, pues... O puedo, no sé... Ya que... Ya que... Puedo sacar a los Pokémon de las Pokébolas... Que, no sé... Trepar una montaña arriba de un Machamp, ¿cachai? Y llegar a un punto que solamente es accesible con un Machamp. Ponte tú. No sé, pues... Y creo que eso no está. Y igual sería bacán verlo en el segundo. O más... O en futuras generaciones. No, yo creo que eso espera mucho de Game Freak. Sí, también. Yo no creo que lo pongan, pero... Esa es la clave para no terminar decepcionados. Sí. El consejo que les damos a todos... No esperen nada de Game Freak. Y en general, de mi parte, no esperen nada nunca de nada. De la vida. Siempre hay que tener bajas expectativas, sobre todo. Ojalá no tener... No, no tener expectativas de nada. Para que sea sorpresa el final. Sí. Si aunque te regalen, no sé, un mojón... No hay que tener... ¡Oh, ya! Por lo menos es algo. Y saliendo de la duda anterior... No, es de noche. Entonces sí respeta la hora. Sí. Viste, si hay un punto en el juego en que empiezas a respetar. Pero no sé dónde. Creo que... Me parece que es después de los tres primarios de gimnasio. Creo. No, no sabría decir. O sea, cuando uno ya ingresa a la... A esta zona rara. Se me olvidan, ¿no? Al área silvestre. Al área silvestre. Creo. Sí, porque... Pero eso no era como al tiro. ¿Ah? O no. Eso no era como al tiro. Parece que no. Uno tiene que pasar los tres primeros gimnasios. Que son fuego, hielo... O sea, fuego... Fuego... Fuego plantillado. Planta y agua, claro. Desconozco... Ahora ya no me acuerdo cuál era lo que... Pero era en esos... No sé. Eh, pero... Bueno, chicos. Eso es con respecto a espada y escudo. DLC. Etcétera. Y nos tocaría el último temita. A ver si alguien quiere decir algo al respecto sobre Pokémon Unite. El anuncio que nos tuvo una semana ahí pensando qué onda. Yo personalmente no me esperaba absolutamente nada. Mucha gente dijo, no, si se viene Let's Go 2 o Yoto. Porque los peluches... No, si se viene el remake de Diamante y Perla. Porque bla, bla, bla. Y yo cuando leí Tencent dije... Ah, ya. Cagamos. Se viene un juego para teléfono. Chino. Online. Y ya. Ahora... Nunca pensé que iba a ser un MOBA. Porque probablemente es el género que menos me interese de todo. Pero ahí está Pokémon Unite. O el LOL de Pokémon. ¿Alguien tiene algo que... ¿Qué les pareció el anuncio? ¿Pokelón? ¿Pokelón? Así que el Pokelón. Fue raro. Porque nadie nunca pensó en eso. En ningún momento. Ah, se viene la comunidad más tóxica de todas. Yo creo que sí va a tener un nicho de jugadores. Bueno, le va a ir la raja, te lo aseguro. Porque al menos, yo se lo comenté a mi hermano, me pareció interesante. Juega LOL. Juega Pokémon. Combina la otra cosa. Igual, no todos los jugadores del LOL se pasarían. Porque también está por salir el LOL para móvil. LOL. Y también tiene... Sí, eso igual no como está. También tienes otras opciones. En mod. Si quieres solamente jugar en mod. Draco, algo respecto a Pokémon Unite. En cuanto a gráfico, se ve bonito. Pero... Pero... Yo, igual que tú, no esperaba nada de ese día. A ver, cabrón. La pregunta es rigor. ¿Alguien juega el LOL? No, yo no. Creo que el tiene a hacerse. Sí, el tiene a hacerse. Juego de vez en cuando. No soy bueno. Jugado. Pero... Tiene lo suyo. O sea, el tema de estrategia, sobre todo en el LOL, es curioso. Por las cantidades de combinaciones que existen. No sé qué tal será aquí en el Pokémon. No parece... Por el trailer no parece un juego serio en ese sentido. Es estrategia. Parece más casual. Como para introducir al MOBA. O no sé. No sé cómo tratarán Tencent. Bueno, es Tencent. A microtransacciones y todo eso. En qué... ¿Qué pondrá? ¿Qué ítem pondrá para... Para que los gaste? En microtransacciones. ¿Por qué skins? Por... No sé. No creo que existan skins. ¿Por qué? Es que claro. Porque ¿cómo es el modelo de negocio del LOL? ¿El LOL? ¿En el LOL? ¿Es que ustedes me tendrían que contar? Porque yo no cacho nadie. No, es que como tal en el LOL uno no compra cosas para poder ser mejor que el otro cuando uno esté jugando. Las compras que uno hace, hasta donde yo sé, son solamente para cambio de aspecto. A los Fortnite. Correcto. Y adquisición de personajes. Claro. Eso. Pero así como tener una ventaja sobre otra persona al inicio... Yo tengo un poco las dudas respecto a United. No por nuestro lado del mundo, porque... A ver... Es MOBA, es LOL, en teléfono... Es Tencent. La web va a explotar en China. Le va a ir bien igual. Sea Pokémon no... Probablemente si sacan un LOL chino, que deben haber millones de clones, le va a ir la raja. Y siendo Pokémon que es una franquicia más que irreconocible... Ya, tienen un LOL chino, pero... Sí, por eso. Ah, espérate. Draco mandó algo. Dice... El juego cooperativo será esencial para atraves pocos salvajes o neutrales, combatir al enemigo y subir de nivel y evolucionar a los personajes. Una característica esencial es que abra el límite de tiempo en las partidas y ganará el equipo con... Ah, miren. Y ganará el equipo con más puntos. Sí, o sea... Parecido, parecido al LOL, no es aparte de las obvias tres líneas y el LOL hay cinco. Todo lo de la estrategia va más enfocada al equipo y a ver quién gana más puntos. Y luego que las partidas no van a durar lo que dura una partida de LOL. Claro, tiene tiempo. Pero la otra perfectamente dura 40 minutos cada una. Porque el LOL es básicamente destruir al nice anime. Y este es tiempo y por... Sí, ¿no? Punto. Y por punto. Por punto. Se parece al Battle Royale de... Detrás de eso, ¿te acuerdas? Sí, eso te iba a decir. Que igual... Que estaba por decir que igual es un punto clave para... Para el tema de móvil, con la batería. Ah, claro. Si no pueden durar unos 40 minutos. Exacto. ¿Y cómo va a ser entonces el LOL de... No sé. Capaz que... A ver, alguien que esté metido en ese tema... ¿Ese LOL móvil es igual que el otro? O... O cambiaron algo. Creo que no lo atacaron todavía. No, por eso. Pero de lo que se sabe... Desconozco. Una cosa que... Yo igual también. Que se aprovecharon bastante. Es el tema de los tipos. O sea, está totalmente igual. Si le pegas una eléctrica a un tipo... O a un normal. A un fantasma. Eh... La cosa es que... Ahí fueron a ver... Haberse mandado... Tremendas estrategias para los tipos. Para el... Como un competitivo normal. Lo demás es que son todos iguales. Saludas son ataques. Y ya. Un ataque. Y la mayoría... Y algunos... Modelos o animaciones de ataques... Son los mismos que el de... El de... Arenas o Barrios. Que también es por... Oye ese. Por dos. Es el que le hace la publicidad a la... La Arizara, creo. Aguante. A ver, pero... Igual nos pasamos a hablar del gameplay. Pero... El anuncio en sí. ¿Qué les pareció? Porque, bueno... Salió... Y internet estaba odiando... Pokémon Juniper. Están diciendo... No, que es una mierda esta wea. Nosotros queríamos... Yoto 2. Onda, Let's Go 2. Queríamos Yoto. Queríamos los remakes de Diamante y Perla. Y nos sacan con esta wea. Para esto nos hicieron esperar una semana. Man, yo lo vi súper bien, weón. Pero... Nosotros no somos el público. Incluyó igual... La opinión de youtubers y páginas de noticias. Echándole más leña al fuego. Diciendo que iba a salir el público 2. Y las expectativas y las especulaciones. Los buenos y responsables, po. Como cuando ya tengo un medio de noticias y voy a decir que salen estos juegos culeos que... Bueno, es obvio que no van a salir teniendo un DLC en camino. ¿Pero a ustedes les parece bien que exista Unite? El link dice por un chamudo que no cree que está... Que no está nada malo. Ah, me dice yo creo que no está nada malo. Es que puta, la gente no... Bueno, después dice. Pero el hype y la estafa de los clickbaiters pusieron mal las cosas. Y yo digo, es que la gente no aprende, po. Pero hay que... Hay que... Darse cuenta que el fandom de Pokémon es súper, súper conformista. O sea, que... O sea, no conformista. Ah, es una palabra rara. Que están... No, te cachas un poco para dónde vas. Sí, que están tan acostumbrados a que les den lo que ellos quieren. Que si no se los dan... Eh... Alegan. Puta, pero... Espada y escudo. Todos querían un Zelda. Un Breath of the Wild. Yo creo que especularon mucho considerando que el DLC acababa de salir y esperan otro DLC. Pero bueno. De parte... Se me parece el gran problema de todos. De parte de Game Freak, que es un grupo, hasta los que no tenían entendido, pequeño. De trabajadores desarrollando y no pueden estar en todas. Y... ¿Alguno de ustedes de verdad espera un Let's Go o un remake? ¿De diamante y perla o...? No, weón. Yo no espero nada. ¿Alguien se comió eso? No, yo no. La verdad no. Porque habían sacado recién el... El DLC. ¿Por qué iban a sacar otro juego? Sí, pues... Esa es la weá. Pues... Hay que pensar un poquito, onda. Bueno, DLC. Se viene otro en camino. ¿Por qué quiero otro juego? Yo la verdad es que... Antes de leer sobre Tencent. Dije como... Oye, se viene algo interesante. Y dije como... O sea, como un gran proyecto. Y dije como... Oye, será algo como para unificar todo, onda. No sé. Go con la saga principal. Y una aplicación móvil que sirva como de puente. Así como... Vamos a hacer home, pero bien. Pero después caché Tencent y dije como... Ah, cagamos. Se viene juego a teléfono. Pero nada. En mi caso encuentro súper bien que exista. Cacho que nosotros no somos el mercado. Sobre todo porque... Bueno, igual todos tenemos internet en el teléfono a esta altura. Pero en China está mucho más extendido eso. En China se juega harto en teléfono. No sé ustedes si jugarán en teléfono. Sí, en China está súper dominado en la parte. De teléfono. Sí, bueno. Y de paso de la competencia que debe tener también. Porque si hablamos de China. En cuestiones de teléfono. Hay miles y miles de aplicaciones copias de cada una. De cada una, entonces. Sí. No, y aparte tenía ahí mismo a Huawei. También igual creo que el juego está para introducir a los modos. O sea, a los chinos. Pero a la gente más joven. A los niños. Para introducir a los modos. Y considerando que son estos los que gastan el dinero de sus padres. Sin conciencia. Creo que ahí es lo que quiere llegar más que al público adulto. Porque si tiene el público adulto de China no va a ir. Si juega móvil no va a ir por un Pokémon LOL. Que no tiene ni las mecánicas de un LOL o parecido. Exacto. Entonces imagino que lo probarán tipo como por probarlo solamente. No me imagino que vayan a cambiar directamente a Pokémon United así de un día para otro. Entonces va a ser como parte de prueba y listo. En China. No sé cómo vaya a tener repercusión en demás países. Ni en distinto público. Es que ahí también puede llegar a la otra parte. Que ellos que como tal contraten a jugadores. No sé. Ejemplo de LOL. Para que jueguen Pokémon United. Que contraten a Jocelyn y me la venden al tiro. Calma. Ahora la voy a buscar. Y que hagan publicidad y entran al juego. Pokémon United. Entran y llegan ahora. Como LOL. Formando deporte ahora Pokémon United. Si el tema es. Bueno. Otra cosa que la gente. No sé si se quejaba. Pero lo mencionaba. Era que. Puta LOL se juega en PC. Y... Y esto es para teléfono. Entonces como que decían. Como de no. Entonces a lo mejor no tiene tanto mercado. Ahora igual podía emular. Android en un PC. Y jugarlo. Y bueno. Es lo que dice Elix. Faker es un equipo profesional de Pokémon United. Yo creo que es más para introducir a la nueva generación. Porque la nueva generación está más para el Fortnite. Y esa cosa. Que para el LOL. Cuando van a tocar el LOL. Cuando van a darse como que es eso. Entonces. Capaz los. Los. Enganchados. Por el lado de. De Pokémon. Porque decía. Bueno es Pokémon. Lo puedo probar. Tal. Y van creciendo. Es Pokémon. Pokémon es una saga que conozco. Desde hace mucho tiempo. Más que nada. Por los. Por los. Por la animación. Por los dibujos. Que es lo que llama la atención a los. Niños. Chicos. Desde. ¿Qué generación empezaron a estar los Pokémon en chino? Desde Septima para eso. ¿No? Sí. Ellos le introdujeron el idioma chino. Pero bueno. No hay que. No hay que especular tanto. Hasta que no salga el juego. Y probarlo. Pero también. Tené en cuenta. Que por algo. Dijeron que. Nintendo. No sé quién es el que salió exactamente con Tencent. Pero dijeron que. Es un gran proyecto. Y. Hasta ellos están especulando. Sobre el proyecto. Para anunciarlo en un. Video aparte de los. De los otros. Y se supone que es gratis. ¿Cierto? Bueno. Es gratis y además sale para Switch. Así que. Ahí también hay otro. Como otro público. Sí. En la parte de Switch. Cierto. Y que además tiene crossplay. Entre. Móvil y Switch. Corrección. No es. Free to play. Es. Free to start. ¿En serio? Un nuevo tab. Que. Significa que al principio es gratis. Pero luego. Como que. Tiene. Que pagar. No sé si es Kino. No sé por dónde van a tirar. El hecho de pagar. Microstandard. Será algo así como el. Este juego de Super Mario Run. ¿O no? No. No. No Super Mario Run. El otro. Uno que salió para el título hace tiempo. Sí. No. Super Mario Run. Creo que. Sí. V ese. Que uno tenía como tal. Los primeros niveles gratis. Y luego había que comprar monedas. Es como un demo. Claro. Muda. Yo creo que igual lo va a dejar ir a probar. Y tirar la talla. Y decir. Ja ja ja. No es pa' mí. Chao. O quién sabe. Te acaba gustando. Puta. Capaz que me gusta más que Spadius. Se ve más bonito. Por lo menos. Eso sí. Hay que destacar que el 3D. Por lo menos de los modelos de los Pokémon. Se ve harto más bonito. Se ve mucho más bonito. Por lo menos. Sí. Para hacer juego móvil. No sé cuántos Pokémon habrán. Pero puta. Por lo menos se nota que hay pegada detrás. Y. No sé si serán los mismos modelos. Yo creo que sí. Onda. Deben haber partido de esa base. Pero está como todo más vivo. No sé. No veo a los Pokémon estáticos. Como si los veo en. En Switch. Como esperando ahí. Y ahora qué. ¿Y este cuando lo lanzarían? ¿No dieron fecha? Eso es lo que estoy preguntando. Lo que estaba preguntando como tres veces. Creo que no. Pero igual el hate que se comió fue más por el hecho de especulación de la gente. Que por ser el Pokémon. Por ser un Pokémon LOL. Porque también pudo haber. Si cambiaban de juego. Que era el Pokémon Mix. O el. El. El Smile. Iba a recibir el mismo odio. Por cierto. Borrar un like. Porque ahora está parejo. Los videos de. De Pokémon Unite. Oye. Si va en punto. Qué bueno que tocaste eso. Los videos de los anuncios. Recibieron tanto odio. Por parte de la comunidad. Supongo que. De Pokémon Company. Empezó a borrar los dislikes. O sea. Partieron resumiendo los videos. Como para borrar lo que ya habían hecho. Y después la gente lo siguió reventando. Así como. No. No me gusta. No me gusta. Se los cagaron igual. Sí. Y. Derechamente. Para las. Versiones españolas de los videos. Estaban. No mostraban los. Los números. Yo cuando vi el directo. Claro. No tenía para. No estaba los números. De cuántos likes. Y si las tenía. Ahí. Elix pregunta. Los comentarios. Los comentarios. No sé. Pero me imagino que. Si borraron un video. De. De los comentarios. Del primer video. Yo creo que sí. Están desactivados también. Ah. Puede ser. Sí. Me parece mucho que yo los fui desactivado. Es que bueno. Pero también. Fueron todos. A reventar. Pero eso también. Del tema de dislike. Va por el. No sé. Cómo funcionará. El algoritmo de YouTube. Para promocionarte los videos. ¿Por qué? ¿Qué onda? Ejemplo. Si tú tienes un video. Con hartos dislikes. Asumiré yo. Que no te lo recomendará. A otra gente. Ah. No sé. A mí me. Mira. A mí me salió un video de eso. Como publicidad. Eh. Con. No sé. 70.000 dislikes. Bueno. En todo caso. Los dislikes. No. No valen nada. Al final. Si la gente la va a comprar igual. Sí. ¿De qué te sirve? No te sirve. Yo creo que. Va a pasar lo mismo que con Pokémon Sword. Y Pokémon Sword. Eh. Eh. Igual. Le dieron mucho dislike. Y la gente terminó comprándolo igual. Terminó comprando el DLC igual. Y siguen ganando platículas. Así que. De igual forma. Terminaron comprando el pasto. Lo habíamos decido a la gente. Onda en internet. Que onda como. Cabro. No importa. Ya sabemos qué pasó con. Con la campaña de. Con el boicot. De Spade y Escudo. La gente lo compra igual. Le está vendiendo. ¿Cuánto? 17 millones. O no sé cuánto. Y aparte. Por ejemplo. Ahora si sacaban un Pokémon. Eh. Yoto. Let's go. Yoto. O los remakes. La gente lo iba a comprar igual. Por más que sea. Este es mal hecho. O lo que sea. Exacto. O sea. Si llegaban a sacar un remake así. Tan rápido. Yo asumo que sería la mera cagada. Entonces. La gente lo recibiría. Pero después se molestaría de nuevo. Porque es una cagada. Pero ellos lo querían rápido. Pero les salió una cagada. Por quererlo rápido. Entonces. Es algo que. El fandom aún no intenta canalizar bien. Sí. Hay que. Si quieren algo de calidad. Tienen que esperar un poco. No pueden pedir. Pura web buena. En un año. 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 Traer el juego. Y ya. A los dos meses. Quieren. Otro juego. Un solo coñazo. Terminará pasando con. Con las. Como le pasa a las. Abazos increíbles. ¿A cuál? Ah. Abazos increíbles. Abazos increíbles. Algo que nos quede pendiente de Pokémon Unite. Como para ir cerrando. No. En realidad. Hay que esperar a que salgan los juegos. Sí. Ahí sí. Hay que esperar a que salgan los juegos. Al menos yo. No doy opinión hasta que salgan. Yo ya dije. No. No es mi estilo de juego. Pero. Puta. Si está gratis. Para probar. O sea. Probará. Y después. Veré qué onda. Probablemente los cabros que jueguen LOL de verdad. Van a decir. No. Esta hueá es una mierda. Esta hueá es casual. No sé qué. No. 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 Lo van a odiar. Pero puta. Lo típico. Nosotros no somos el mercado. Mucha gente que juega LOL. No juega en teléfono. Y van a odiar igual que como odiaron el anuncio. Y esperaban un Let's Go 2. Un remake de Diamante Pearl. Y cosas así. Así que eso. Aunque el fandom aprenda alguna vez. Ya le ha pasado bastantes veces. Y todavía no aprende. Sí. Le lleva pasando desde 3 veces. Desde 2013. Y todavía no aprende. Y eso. ¿Algo más que añadir a toda esta conversación? Pues la web de FIS. Junto al fandom de LOL. Junto al fandom de Pokémon. Es como lo más bonito que puede haber en este mundo. Es como más tranqui. ¿Unstalar a las dos comunidades más tóxicas que hay? Nada. ¿Tóxicas? No. No. Buena combinación. Me parece empresana. La verdad. Me parece empresana. ¿Te imaginas si aparte le metieran el de Minecraft? Y el de Fortnite. Bueno que el de Fortnite incluye un poco al match. Pero. Así fue igual. Tramita bomba. Uy. Enelix preguntó algo. Eso no hay que tener prejuicios ni hype brígido. Igual el juego es malísimo. Ah. Igual el juego es malísimo. O igual el juego es bueno. No sé. Pero eso. Pero entonces. Por lo menos creo que nuestra opinión es un poco más decente que la de la mayoría de los fans. Del fandom. Que prácticamente quieren quemar Game Freak por el tema de Pokémon United. Y que Game Freak no tiene la culpa. ¿Cachai? Más encima es Tencent. Y ni siquiera es Tencent. Es como Timmy. El que está desarrollando el juego. ¿Cachai? Más o menos. Entonces. Ni el uno ni el otro tiene la culpa de lo que salga al final del juego. Así que nada. Habrá que esperar. Igual. Y eso. Estamos. Estamos en lo mismo. La cosa es que. Nosotros. Estamos intentando argumentar de alguna manera. Nosotros estamos como. No. Caca. Pokémon. Caca. Pokémon. Caca. 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 Recuerda con este buen ciudadano Timmy. Pero comandada por Tencent. Porque Tencent tiene todo. El monopolio de los juegos en China. Eso. Iba a preguntar antes como de ir cerrando. Tencent. ¿Qué otro juego ha hecho en China? O sea. No sé si ha hecho. Pero ha distribuido. Tencent tiene casi todas las weas compradas. O sea. Sí. Pues sé que tiene un montón de weas ahora. ¿Cachai? Pero antes de. ¿Pood? Por ejemplo. Antes lo conocí era por. Por. Nada más. Y después fue como creciendo. Pero antes de meterse en el mercado de lo que ya existía. O sea. Antes de empezar a comprar weas. ¿Hizo algo? Eh. No. No compro weas. Hizo. El. Sufactor. ¿El cual? Ah. 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 Ya. No les compró. Ah. Ya. Eso es lo que ha hecho. Es que no ha comprado weas. Las ha hecho. Mira. Acá pilló una lista de las weas que ha hecho. Si Timmy Studios tiene más de 3.000 empleados. Y han desarrollado Call of Duty. Mobile. Sensei y Mobile. Y Arena of Valor. Honor of Kings. Siendo este el último juego con más ganancias en el mundo. Buena. Miniclip. ¿Alguien se acuerda de Miniclip? Miniclip es el nombre. Eso es el nombre. A ver. Deja a buscarlo. Jajaja. Jajaja. Sancón. Yo todavía tengo en mi Windows 2000 juegos de Miniclip. Jajaja. 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 Que un chatumar. Jajaja. 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 Lo único que espero es que salgan las chinas ahí en Instagram promocionando el juego. O las que mandé ahí arriba. Y eso. Así que habrá que esperar a ver en qué onda. A ver. Tú. Tencent. ¿Es cierto? Sí. Asumiría que son estos. Estos son dueños de... Son como dueños del mundo a esta altura. Sí. Electos. Una lista. Supone también tener como a todos los chinos registrar una base de datos. Al menos 15 compañías subsidiaria y una de esos ríos. Los desarrolladores del LOL. Sí. Ahí no cacho porque... No hay como... Son dueños de 30% de Fortnite también. Sí. Jajaja. Imagínate la plata que deben tener estos hueones. Claro. Se pueden comprar en la luna si quieren, yo cacho. Tampoco me voy a... Te doy cuenta que el... Tencent también se mandó el Call of Duty Mobile. Sí, sí, eso me está explicando. Timmy Studios desarrolló el Call of Duty Mobile. Sí. Bueno, él siempre se ha encargado de lo... Y creo que al Call of Duty Mobile le va súper bien. Sí, no. Por lo que he visto, le va bastante bien. Me acuerdo. Arena of Valor. ¿Ese está en Switch o no? Es el de Arisara. O el de Arisara, compadre. El de Arisara. Creo que sí. Parece que está en Switch. Sí, 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 yo me acuerdo que está. Inclusive lo he jugado, pero solamente con... Con bot. A ver. Yo creo que lo bajé, pero... Ah, ya ya. Tengo que tenerlo descargado. Aquí está, claro. Arena of Valor. Sí, sí, está en Switch. No, corre mal. Demora el cargar, pero... Deberíamos bajarlos todos en teléfonos como va a irnos ambientando. El único drama que lo encontré es que está en inglés. Ah. Bueno, por lo menos no está en China. Bueno, entonces nada más que añadir respecto a Unite. Yo creo que ya no hay más nada que sacarle. Ya mira, por mi parte, como para ir cerrando, nada, voy a decir que bien que exista y ojalá le vaya bien dentro del público al que va dirigido. Igual no es mi estilo de juego, para nada, pero probablemente lo pruebe cuando salga igual, porque jaja es Pokémon y bla, bla, bla. Y nada, pues un mensaje para el fan de que por favor, por favor aprendan a, una, no hacer soluciones falsas que estén en base a tonterías, a estupideces. A peluches detrás de una repisa. Y a la otra, hacer un poco más críticos con los productos que se le están entregando. No puede ser que un juego lleno de fallos, que es mediocre a nivel visual, donde nos mintieron descaradamente en muchos aspectos. Y que más encima, tras cada actualización y cosa nueva que implementan, siguen habiendo fallos. No puede ser que un producto con esa calidad siga vendiendo como loco. Así que, eso, un poquito de crítica y consecuencia para la comunidad en general. Y eso, como siempre, cualquier cosa, a los que están escuchando lo pueden dejar en los comentarios. Les agradezco la participación a todos, al Hamta, al Axio, a Draco, a Diru, al Quique que también estuvo, pero ya se fue a Jinesel. Y eso, chicos, nos estamos escuchando entonces en el próximo Ultra Umbral o Ultra Hamta. Así que nada, pues digan su mejor despedida. Hay unos vidrios y esa es la mía. Buenas noches, buenas tardes y buenos días. Que tengan un buen día. No estamos, no estamos, pero... Chau, nos vemos. Chau, nos vemos. Cuídense, Loli. Me piro, vampiro. Nos vemos. Hasta la próxima. Yo me largo. Chau, compadre. Ahí nos vimos. Ahí nos solemos. Ya, chau. Gracias por escuchar. Chau, chau. Chau. Chau.